Yo he llamado una noche a Serenazgo. Serenazgo me dijo, señor, ya hemos intervenido cuantas veces a esa discoteca. Lamentablemente, el dueño es de un policía activo. ¿Qué podemos hacer, señor, nosotros si no podemos hacer nada? Es lo que me respondieron. Yo he acabado de buen día. No, eso es cierto, señor. Lamentablemente, lo que dice el señor no es mentira. Yo trabajé muchos años allá en las Américas. ¿Se recuerdan, señoras? ¿Y quiénes eran los dueños de los huariques, de las cantidades de supuestas discotecas? Eran los policías. A eso se han dedicado. Las policías se han dedicado al negocio. Por ejemplo, a lo que es el transporte. Todos los transportes, por ejemplo, de Andahuaylas, están, ¿qué? Los policías se han convertido en transportistas. Y por eso se ríen, se molan de la situación. Entonces, es decir, por eso la policía está como está. La policía está infectada de ladrones, de narcotraficantes, señor. De corruptos. Esa es la verdad. Los policías, claro que sí. Yo he sido testigo, porque ahora último día no trabajo en las Américas. Yo todas las mañanas, siete de la mañana iba, ahí encontraba, jovencita de 13, 14 años, prostituida y niñas. ¿Alguien dice algo? Todo eso. Yo quisiera, carajo, de que de verdad, que venga un general y que les barra a todas estas policías corruptas que tenemos, señor. De verdad, yo les digo, de mil, debe haber, señoras y señores, unos 10 o 20 policías dignos de vestir este uniforme que son mis amigos. Pero la mitad de los demás, ¿qué? Tremendos delincuentes, señor. Si alguien que me lo diga, que es lo contrario, ahora están haciendo millonarios, ¿qué? Traficando con lo que es la dinamita. ¿Sí o no? Entonces, por eso, por eso a los delincuentes ya nos han ganado el espacio. Porque ya nos respetan, porque también dentro de la misma policía existen ladrones. Estamos viendo cómo todos los días caen. Hasta hacen supuestas intervenciones. Todo está jodido la policía, de verdad, mis amigos. Mejor, no voy a hablar hasta ahí nomás. Bueno, exactamente ya es 7 con 54 minutos, señoras y señores. Un poquito también hablaremos, ¿no?, de que creo que a nivel nacional. Yo tengo mi posición, y como hombre también de derecha y de prensa, referente, por ejemplo, ayer hemos visto, ¿no?, en prensa nacional a ver, hay una llamada telefónica, vamos a ver. Buenos días, señor, prensa libre. Caballero, ojalá que tome, justamente, si no me equivoco, el tema que va a tocar es de lo que están haciendo de Choquiquirao, que a nivel nacional se ha difundido de cómo estos desgraciados entran con supuestos diciendo que me han vendido, que no sé cuántas cosas, y hay un sinfín de problemas, y cuando la prensa nacional lo ataca de una forma ya mucho mejor que se ha visto desde el día domingo y todo, entonces acá está involucrado pues Forplasco, Forprin, no sé cómo estos delincuentes también de los notarios públicos hacen registrar, pues. Ahí está, pues, el chiste, ahí está el problema, pues ahora que se vean, pues, cómo van a solucionar el problema del lado del Cusco que está en problema con la convención, no sé con qué, con qué provincia están en litigio, que hasta no pueden solucionar. Gracias, buen día. Bueno, ese es otro tema, otro cantar, mis amigos, eso es cierto, porque Choquequirao está, bueno, pues, en la región del Cusco. Esto es otra cosa, otro hecho. Hay un conflicto con la provincia, la convención, con lo que es Santa Teresa, es decir, hay un conflicto, pues, no, de linderaje de terrenos, pero lamentablemente anda, pues, no, la provincia de Anta. Pero el problema, ¿sabes qué, señoras? Lo que dice el señor, una partecita, lo he captado. Hay una, hay una, hay gente, señoras, COFOPRI, ¿no? Como, son instituciones, pues, ¿no? Que, eso, vamos, estamos indagando, averiguando, y vamos a abrir el espacio. Porque la semana anterior, hemos hablado un tema, estamos indagando, por favor, porque acá, las instituciones, por ejemplo, FORPRAB, se ha convertido en una institución delincuencial, delincuencial, igual COFOPRI. COFOPRI, señoras, señores, hasta, hasta, hasta las, las cuencas de los ríos, ha titulado, es una mafia, 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 que existe. En COFOPRI, hay una mafia, porque nos mandan todavía desde Lima, si no me equivoco, funcionarios, ¿por qué? Porque no tenemos, pues, carajo, autoridades acá. Y, y si alguien, revisara la situación, las propiedades, de COFOPRI, verían, carajo, ¿quiénes son los dueños de Abancay? ¿Quiénes son los dueños de las cuencas, de los ríos? Hay gente, hasta que nos dice, hasta viven fuera del país. Bueno, es otro cantar. Otro cantar, mis amigos, eso es otro cantar, eso es cierto, lamentable, lo que dice el Señor. Estas instituciones, por ejemplo, COFOPRI, actúa, yo le voy a decir, un ejemplito nomás, acasito nomás, acá, la rectita acá, de Santa Rosa, hay un espacio, yo quisiera, ¿quién ha, quién ha, ¿quién ha, cómo, ¿quién ha tramitado y quiénes son los dueños de todas las cuencas? Acá hay, personas, señoras, 30, 40 señores, señores, de terrenos, que algunos han trabajado en COFOPRI, funcionarios de COFOPRI, a través de testaferros, de, trabajadores, si ustedes quisieran descubrir, ahí está, la mafia, y cuánto cuesta el terreno, son los nuevos millonarios, ¿alguien reclama a quién, a quién mandan como, como, como funcionarios de COFOPRI? Si habría una autoridad acá, debería levantar su voz, decir, carajo, nosotros vamos, acá vamos, que se disigne, señor, un ingeniero apurimeño, abanquino, carajo, en este cargo de COFOPRI, podríamos cambiar el rumbo y revisar todo lo que es la titulación, ¿quiénes son los dueños? Imagínense, señoras, y acá los, aquellos funcionarios que han venido acá, a Purimac, se han convertido millonarios, muchos acá, había terrenos que están, o propiedades que están afectadas a la reforma agraria, caro, ya con una expansión ya de la población, yo quisiera que ustedes revisaran quiénes son los dueños y quiénes tramitan, son mafias en COFOPRI, gracias, pero eso estamos indagando, averiguando, señoras y señores, y vamos a decir los nombres, bueno, bueno, mis amigos, el día de ayer se dio la primera sentencia, ¿no? El expresidente Alejandro Toledo, bueno, de verdad, este, 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 este hombre, de gran, ¿cómo es? diría un gran profesional formado en la Universidad de Harvard, llegó a ser presidente, y a todos nos ha hecho creer, porque lamentablemente tiene rasgos, pues, ¿no? Rasgos, ¿cómo diríamos a decir? De, de cholo, de indio, bueno, no sé, como quieran ustedes, pero son como los, los hombres de los andes, de la civilización inca, ¿no? Este señor, es que, es la formación en el sistema donde que ha sido formado, este señor es ladrón, pues, lo que estos señores han tenido una formación, claro, en un sistema como es el sistema capitalista, él tiene una formación economista, ¿no? Pero, ¿cómo nos han demostrado de que era tremendo ladrón? Hay una llamada telefónica. Buenos días, señor, puede salir. Buenos días, prensa, prensa libre, efectivamente, dice el señor este presidente, que bien le han tendenciado, bueno, pues, yo también tengo ese tipo de rasgos de cara, igualito, ¿no? O peor todavía, pero, me ha hecho quedar mal este señor. Ahora, todos los otros personajes que son bonitos, dicen que son bonitos, ya, piensan que soy peor, más rapero que este señor. cuando digo que voy a ser el paro candidato, ¿cuál dice? Ah, me hagan ratero y mi arco, ¿para quién te va a votar para ti? Porque todos los que tienen caballitos son rateros, por desgracia, rateros. O sea, ya, más de este caballero ha hecho quedar, porque en la candidatura, cuando estaba candidateando, hablaba maravillas que al Perú iba a cambiar, que esta corrupción, que estaba afiado de corrupción iba a cambiar, pero este caballero con unos rasgos de 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 cholo ha empeorado al país. Él, para consagrarse como cholo, como pobre, ha debido de comportarse como debe ser. Ahí sí, ahí ha sido el mejor presidente, ahí ha sido aplaudido hasta la hora que muera. Ahora, en la hora que va a morir ¿quién? Igual se entregará como un perro, ¿no? Solito. Muy mal, no puede ser, por eso estos señores que ahorita la gran mayoría también son así chulos, campesinos, alcaldes, gobernadores regionales, por lo menos deben salvar ese rastro que tenemos de de inca, ¿no? Deberían salvar, pero peor, pues, están como unos buitres en un carnet, así están, pues, pulgando, qué vergüenza, la verdad, estoy avergonzado porque muy mal me hace quedar claro que sí, señor, eso es lo cierto, muchos hemos creído de que él, bueno, pues, era los trabotas, pucha, que había logrado llegar a la Harvard, pucha, nosotros como peruanos decíamos, qué bien, carajo, pucha, qué bien, y la lucha contra lo que es el Fujimo, ¿se recuerdan? La lucha que levantó, ¿no? me recuerda eso, esa, ¿cómo se llama? La toma de Lima, de Tabantincio, ¿cómo era? Era increíble, bueno, Alejandro Toledo, Perú posible, y todos creemos, pero, yo, 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 por eso digo yo, si Alejandro Toledo, que le faltaba dinero, era un docente, universitar, pues, tenía plata, ganaba como, como, era consultor, bueno, de varias instituciones internacionales, llega a ser presidente, mire, según lo que nos dice, este señor, recibió más de 30 millones de dólares, de Odebrecht, 30 millones de dólares, estamos hablando, para qué, si tú, si este señor, pensara como nosotros, hacer grande el país, no haría esto, si no fue un tremendo ladrón, ojalá que, que se muera, como, como, como dice, como, como se merece, porque ha hecho mucho daño a nuestro país, y a la raza, carajo, de los hombres de los Andes, buenos días, señor, Pensa Libre, ¿qué tal, don Adrián? Muy buenos días, un saludo, eterno a todo, bancaya, Purima, yo pienso de una manera distinta, don Adrián Cuellar, son 40 años, de historia política, donde el hombre, del campo, donde el hombre pobre, vive esta lucha social, política, don Adrián, para la caída, la salida, de Velasco, vino un gobierno, acción populista, con Fernando de la Hunde, que de una u otra manera, estaba trabajando, de la mano con el campo, pero es ahí, donde entra, pues, la historia del APRA, Fujimori, donde nos destruyen, socialmente, políticamente, con lo que es el terrorismo, creado por el mismo Fujimori, creado por, por los gobiernos, extrema derecha, para querer apagarnos, para que han destruido, nuestra voz de protesta, y llega, este cambio, con Valentín Paniagua, y Alejandro Toledo, donde lamentablemente, los poderes económicos, y la gente, que lo rodea, ¿no? Tuvo que traer, pues, esta decadencia, esta caída, pero no podemos hablar, pues, todo negativo, de Alejandro Toledo, mi estimado don Adrián, hay que rescatar lo bueno, pero, pero también, estas mafias inmensas, transnacionales, como lo que vivimos, con la vía de habitamiento, como lo que vivimos, con los colegios nacionales, que se han construido, que están con las palestras, con este famoso Obedrex, ¿no? Pudo más, don Adrián, porque ahí viene, ¿no? Nuevamente, el APRA, la izquierda traicionera de Ollanta, viene nuevamente, PTK, Vizcarra, ¿no? Y hoy, un gobierno de izquierda, que nos ha engañado, que vive a la derecha, pero son 40 años de historia, y no podemos destruir, don Adrián, al hombre, de la sierra, como dijo, ¿no? Al hombre carayguay, no como dijo ese caballero, qué pena que exprese así, pero que hizo lo posible. ¿Usted no cree que en la gestión actual, al costado del señor Raúl Peña, no hay gente negativa? Al costado del señor Godoy, no están los captcha, no están los barrientos, no estaba en un momento, con vener a los covarrubias, no estaba con ellos, al momento, los casianos, entonces, ellos son, don Adrián, los que corrompen, estos malditos operadores políticos, como los que tiene hoy día aquí Ochaguaya, son los que corrompen, rompen y destruyen una sociedad, don Adrián Cuellar, los que hipotecan, los que buscan los lobis, los que buscan los proveedores, por eso estamos jodidos, don Adrián Cuellar, políticamente, pero desde acá, desde mi espacio, don Adrián, hay que rescatar lo bueno que hizo don Alejandro Toledo, y de lo malo, tendrá que pagar en la cárcel, y ojalá, que así a Keiko, a Dina, a todos, don Adrián, porque este es un castigo, para que digan, ahí está el hombre del campo, ahí está el hombre Cholito, lo estamos sentenciando, que indirectamente, nos están dividiendo, don Adrián, pero que este medio, no solamente, diga lo malo, también diga lo bueno, que fue esta gestión, de Perú posible, buenos días, don Adrián Cuellar. Gracias, gracias señor, bueno, todos tienen el derecho, de expresarse, así es, eso es cierto, mis amigos, la verdad, tenemos que hablar, eso nos falta, buenos días señor, prensa libre. Aló señor Adrián, muy buenos días, adelante, adelante señor, pero no se en tanto, hablar de marginación, si el señor, que acaba de llamar, es el primero, en marginar, a la gente del campo, trata de puro, antolincha, antolincha, a la gente de Gravas, y no sé, no tiene coherencia, señor. Gracias señor, por su opinión, bueno, así, así tiene que ser, así, podemos corregirnos, mire, qué bonito, el mensaje que nos da, el último señor también, eso es cierto, pero, escúcheme, Perú ha vivido, en la oscuridad, mire, son, más de 200 años, después de la independencia, en qué situación, nos encontramos, hace poco, ha sido señor, por ejemplo, la libertad, de los esclavos, de los campesinos, los esclavos, a los campesinos, a los verdaderos, pero no los esclavizaban, en las haciendas, trabajaban, y ahí está la propia historia, escrita, por nuestro, gran hombre, José María Arguedas, y nosotros, ni siquiera, valoramos, pero hay grandes, hombres, grandes historiadores, señoras, señoras, están, ahí, levantando, todavía, la verdadera historia, y Abanquei, tuvo la propia historia, los ríos profundos, ¿alguien ha leído, los ríos profundos? Yo le pregunto, a los propios maestros, ¿algún líder de acá, haya leído? ¿Algún político, Chocotubarra, alguna vez haya leído? ¿O de repente, Fabio Pozo? ¿O de repente, a ver, habrá que preguntar, si Pérsico, bueno, no sé si sabrá leer, ¿no? ¿Alguien ha leído? No lo creo. Entonces, señoras, señores, el día de ayer, la sentencia, le cayó, pues mal, 20 años, 6 meses, y bueno, seguro lo que se ve, ¿no? Los labios, bueno, al, al, al fiscal, domingo, pues, ha sido insultado, le ha dicho, bueno, seguro lo que, bueno, no lo que expresa, si no, le ha mandado a la con, madre, bueno, ya, ya saben, ya, claro, ese hombre, Domingo, puede tener tantas dificultades, le quieren matar, le quieren fusilar, le quieren, pero ahí está luchando, hasta allá, le hemos conocido, con su cabellito, negro, ahora, blanquito, no aparece un viejito, ya, al doctor Rafael Vera, mi respeto es de verdad, quieren, quieren crucificar, quieren sacarlo, por donde sea, pero ayer, nos ha demostrado, Domingo Pérez, carajo, aunque le diga, loco, tarado, disquiciado, porque así es, no sé si ese hombre, les juro que, hasta creo que se había comprado, un carrito, no, un carrito, pucha su madre, como la peza ha gritado, de donde, como si gana tanto, de donde se ha comprado, y de repente, es un carrito de segunda mano, lavado activos, pucha pobrecito, de verdad, es increíble, pero, yo de verdad, yo les digo una cosa, Alejandro Toledo debe morir, como tan claro, y también señoras, señores, tanto desprecio lo tienen, por ejemplo, la gente de los, de los APIS, así de la muerte de Alan García, ese cobarde, cobarde, sabía lo que estaba pasando, porque este, este fiscal, Domingo Pérez, no se iba a rendir, miren, qué poder tiene, miren, estamos hablando, estamos hablando, mucha gente dice, no, Alan García se creía en Dios, él decía que era Dios, eso, no podemos dudar de su capacidad intelectual, eso es cierto, pero él se creía Dios, como el, como el chibolín, había venido a la tierra, porque bueno, acá había gente que cometía errores, no sé qué, tremendo ladrón, bueno, en el Perú, ahora hay, de repente, señoras, señores, como a San Martín, Sita Porras, lo van a, los choros, lo van a, lo van a valorar, lo van a hacer en procesión, se volvió en tremendo rata, en el país, se han visto, se han visto tremendos delincuentes, como el chibolín, como Vladimir Montesinos, como Alberto Fujimor, Alberto Fujimor se ha ido con millones, millones de dólares, y barras de oro, es el único país, Alan García Cobar, sabía de que era tremendo ladrón, porque me hubiera gustado, ver un brigancho, al miserable este, la rata, ahí están sus, ahí están los apristas, yo sabería, yo le voy a decir una cosa, señor, ¿se recuerda con los préstamos agrarios? ¿Dónde están los apristas? Por ejemplo, en mi tierra, hay un señor, que se había apropiado, un terreno señor, como si fuera de, de la propia población, de Chiquibambilla, aprista miserable, ni Dios lo va, lo va a perdonar, a estos desgraciados, hacen llorar a muchas personas, a ancianitas, gente que vivían, lo habían, bueno, no sé cómo hacía, haya sacado una, ¿cómo dicen? Certificado de posesión, alguien lo haya firmado, alguno de los, apristas rateros, de Chiquibambilla, ¿grado? Y con eso, lo había tramitado, y apareció como dueño, apareció como dueño, por favor, por favor, no, hectáreas, ahora se cree el dueño, estas cosas señor, han traído la violencia, y esto pueden, como ayer había un señor, un licenciado del ejército, ayer llamó, a veces está, obliga al señor, porque dice, hasta levantarse en armas, ayer han escuchado, pero pueden salir, no, escucharon la llamada de un señor, es un señor, licenciado de las Fuerzas Armadas, pero acá ve, a él no le falta dinero, él es un hombre de chambas, de trabajo, tiene su, su, su pequeña empresa, pero ves como, como, como la gente jode al país, como roban, y todos los sapristas, carajo, ahora son millonarios, han sido, acá, a los sapristas, yo que conozco, cuando llegué acá, dueños, se convirtieron, llevaron millones de soles, tú quieres que lo hagan devuelto, muchos sapristas acá, díganmelo a ver, ya le estoy poniendo, un ejemplo, en mi tierra, sacaron préstamo, con certificado de oposición, y nadie sabía nada, y ahora, un desgraciado, un pobre miserable, un desconocido, dueño, señor, ahí encima, de Chiquibambilla, ¿qué hago? Apareció dueño, ahora vende terrenos, a la municipalidad, a los campes que tal vio, por Dios, y como ese señor, esto obligaría hasta, hasta levantarse, hasta en armas, les juro, porque todo esto, es un abuso, que hacen señor, aquí hay abanque, por ejemplo, muchos, muchos de estos terrenos, que tienen afecto, de la reforma agraria, muchos se han aprovechado, hasta ahora, hay hasta abogados, traficantes de tierras, si mis amigos, así están las cosas, bueno, ojalá la primera sentencia, que vemos, ojalá pues, que la sala carajo, pueda confirmar, claro, porque todavía hay poder, porque los gobernantes, así el poder, PPK se creía, y también, el pobrecito, tremendo delincuente, y que si, si hubo golpe, estaba Fernando, es que por culpa de este, la página 11, y llegó a ser presidente, de la república, ¿qué hay? ¿Quién elegió, elegió los peruanos, carajo? ¿sí o no? ¿sí o no? Ahora, 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 señoras, señores, lo que, lo que queremos es que, señoras, señores, lo que, lo que, lo que queremos, señoras, señoras, lo que, lo que queremos es que, eh, señoras, señoras, por favor, señor, señor, o no, o no, señor, estoy trabajando, señor, me está viendo, estoy trabajando, señor, por favor, señoras, señores, lo que, esperemos, de que esta sentencia, que logró estos fiscales yo lo aplaudo y también siempre aplaudió hay pocos son los jueces como Caruancho carajo macho como este fiscal Domingo Pérez todos le dicen todos le insultan todos le ofenden al doctor Vela pero ahí está y ojalá que logre y les meta a la casa a todos estos delincuentes pero si no apoyamos el pueblo si pueblo somos unos hipócritas hasta podemos salir a defender a Chibolín tremendo ladrón traficantes de oro bueno de verdad mis respetos señoras ayer le ha tratado de bueno Alejandro todo de maricón ratero no sé qué cosa le ha disfrutado pobre 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 fiscal señoras y señores bueno así están las cosas mis amigos y hay temas que tenemos que ¿saben qué mis amigos? a ver ¿qué cosita decían señor? ¿Asillo? asillo amigo no sé no sé de qué se tratará pero vamos a darles un espacio no hay problema señoras y señores pero sabe que señoras y señores vamos a hágalo pasar acá señoras y señores el día de ayer se anunció se anunció la presencia de de doña el pueblo se levantará mañana y esto puede traer tantas consecuencias pero pareciera que la doña doña Dina Boluarte y estos mequetrefes que tenemos como autoridades quieren traer a doña Dina Boluarte a Canga a Burima nos dice a Chalhuancam viernes está en Chalhuancam nos dicen qué cosa quiere qué quiere provocar porque al ver seguramente al ver a doña Dina Boluarte la gente se va a levantar y no sé mañana qué pasará todavía veremos qué pasará también acá en Apurima si habrá todavía hombres con dignidad no lo sé pero doña Dina Boluarte quiere venir acá a Apurima parece que el señor Raúl Peña lo quiere traer acá seguramente quiere bailar su carnaval que le gusta bailar a Raúl Peña puede quiere bailar con doña Dina Boluarte porque acá misos sobones chupamedias rastreros traidores esos son ahora hablándonos de millones de soles no sé hoy día cuántos millones lanzará claro porque al hospital al hospital bueno quieren bueno por donde por donde se hacer buenos días doctor Jesús Camacho Peña buenos días la línea está abierta adelante usted buenos días Adrián antes que nada condolencias ha partido hacia la eternidad una gran dama banquina se trata de la señora Betty Bayón de Sierra esposa de nuestro colega don Bertadrino Sierra mi querido diá condolencias a toda la familia Sierra Bayón en estos momentos no está no está claro que no de verdad qué sorpresa es doctor Jesús pero es una dama banquina conocida una dama que que todos lo vemos una mujer que forjó que luchó también de que nuestro sentido pésame al doctor Sierra ¿cómo se llama el Bernardino Sierra de verdad no tenía conocimiento pero ahí estamos en el dolor también acompañándolo adelante doctor Jesús Camacho Peña a ver hoy día dijimos vamos a hablar el tema de la Universidad Nacional Miquel Abastigas ya es de público conocimiento que todo el implante de ascenso y ratificación para tener las actuales autoridades han estado siendo manejados bajo la mesa pero hoy día nos vamos a abocar principalmente a este proceso de admisión a la carrera docente ordinario dos mil veinticuatro al interior de esta universidad entonces ya habían algunas quejas como el que nosotros habíamos señalado luego de antes de nuestra semana sabático de descanso en el sentido de que había irregularidades ¿por qué? porque unas bases y reglamentos así como un cronograma elaborado por don Mauro Guayapa Guaynacho porque él es el vicerrector académico aprobado en consejo universitario encerrado muchísimas deficiencias Adrián entonces por ahí ahí inclusive llegó algunas denuncias anónimas de jóvenes estudiantes que le dijeron a la oficina de control institucional es decir a esta dependiente de la Contraloría que tiene que decir esta boca es mía pues porque no se puede permitir que un proceso un proceso de admisión a la carrera docente en el que se habían establecido sesenta y dos plazas Adrián sesenta y dos plazas entonces se nombró un jurado externo vino un amigo suyo del actual rector de don Wilbre Jiménez de la Universidad Alto Andina de Tarma para presidir esta comisión vino también aquellos aportes que vienen de los vicerectores un egresado a la Universidad del Altiplano pero hace docencia en Tacna y otro docente a la Universidad Nacional del Altiplano ellos fueron los tres principales o miembros de este jurado externo entonces cuando nosotros señalamos y decimos cómo es posible que tres miembros puedan calificar a sesenta y dos profesionales y dentro de ellos a profesionales en cuatro facultades y muchas carreras académicas al interior de esta universidad entonces la Contraloría ha intervenido y se lo voy a enviar a Adrián luego de hacer mi pequeño informe este informe de orientación de oficio cero diecisiete dos mil veinticuatro que ha sido entregado a la misma autoridad rectoral es decir a don Wilber Jiménez Mendoza el pasado dieciséis o mejor dicho dieciséis de octubre y ha sido notificado entonces voy a yo resumir rapidísimo las irregularidades o las situaciones adversas identificadas por la OSI la Contraloría a ver cómo cómo es que se ha desmembrado se ha desconocido la ley universitaria el estatuto de la UNAM dice la Contraloría que las resoluciones emitidas por los consejos de facultad de administración e ingeniería no habrían sido ratificados por el consejo universitario hecho que afectaría la legalidad del proceso de admisión a la carrera docente así como el logro de objetivos institucionales que dice la ley nosotros como hombres de derecho por eso siempre decimos ojalá que don Wilber Jiménez tuviera un buen asesor jurídico que cosa han transgredido la ley universitaria dice que son atribuciones del consejo universitario nombrar contratar ratificar promover remover a los docentes a propuesta en su caso de las respectivas unidades académicas concernientes igualmente el artículo ochenta y siete cuando se refiere a consejo de facultad dice que con la facultad del consejo proponer al consejo universitario la contratación nombramiento ratificación y remoción y remoción de los docentes de sus respectivas áreas e igualmente el estatuto de la UNAM va a decir las convocatorias a concurso público se efectúa de acuerdo al consejo universitario a petición de consejo de facultad con la debida anticipación esto no se ha dado Adrián y ratifico con otra documentación que el propio decano de la facultad de administración nuestro colega Amílcar Pinto Pagasa le hizo llegar al rector y le dijo oiga señor nosotros hemos cumplido con lo que establece en la ley universitaria el estatuto de la universidad aquí está toda nuestra solicitud y hasta la fecha y el proceso de concurso va a culminar y no tenemos respuesta es decir este proceso Adrián se ha llevado a espaldas de los decanos y de los consejos de facultad al interior de la universidad nacional Micaela Bastidas y esta observación está ratificada por este informe que emite la propia Contraloría no me estoy inventando absolutamente nada en la segunda observación dice que las bases no incluyen resoluciones de consejo de facultad de administración mediante cual se habría propuesto ante el consejo universitario las plazas a convocar hecho que afectaría la observancia del principio de legalidad y probidad etcétera etcétera además nuevamente establece las atribuciones del consejo universitario y de los consejos de facultad tercer punto este es también preocupante dentro de las bases se consideraron plazas vacantes para las escuelas profesionales por ejemplo de administración sede avancay y filial tambobamba ingeniería agroecológica y desarrollo rural filial vilcabamba ingeniería civil filial tambobamba que no fueron propuestos por los decanos de las facultades de administración hechos que generan el riesgo de nombramiento de docentes sin la existencia de necesidades o sea es decir Adrián que es lo que ha hecho don Guaymauro Guayapa Guaymacho para mi personalmente pareciera que se ha inventado estas 62 plazas y sin que exista petición porque imagínate usted es decano de la facultad de derecho sabe cuantos profesores tiene a tiempo completo cuantos asociados cuantos auxiliares y cual es lo que usted necesita no se tomó en cuenta absolutamente nada de eso simplemente dijeron convocamos necesitamos y listo va las 62 plazas hacia adelante esa es la otra observación o sea se ha convocado se ha convocado a plazas sin que exista necesidad de si yo tengo tantos profesores que necesitan la asignación de estos al interior de mi carrera o mi escuela profesional indudablemente para que voy a solicitar más pero continuaron con este proceso vamos a la otra observación rapidísimo para que ustedes puedan entender qué cosas se han violado en la universidad nacional Micaela Bastidas igualmente en el otro ítem que señala la Contraloría de Contraloría dice que efectivamente hay plazas hay plazas que se han convocado y que no existen y que no existen y que indudablemente porque ya no existen porque esas plazas ya están ocupadas por docentes nombrados mi querido Adrián es increíble lo que estuvo haciendo esta comisión en todo caso el vicerrector académico que presentó las propuestas del cronograma etcétera y el reglamento y que este jurado externo que vino por la módica suma de 30.000 soles ya dio sus resultados finales dejó oleado y sacramentado el nombramiento gracias a Dios no de los 62 docentes o las 62 plazas sino simplemente se cubrieron 12 plazas 12 plazas nada más y dentro de estas 12 plazas tenemos 1, 2, 3, 4 5 docentes nombrados por esta comisión externa que vienen todos de la Universidad Nacional del Altiplano Universidad Néstor Cáceres Velásquez el tercero de la Universidad Nacional del Altiplano el cuarto de la Universidad Nacional del Altiplano y el quinto docente nombrado también de la Universidad Nacional del Altiplano hay 3 docentes que han postulado procedentes de la Universidad Nacional José María Arguedas un docente de la UNSAC de Antabamba y otro docente de la UNSAC y dos docentes que han ganado este concurso procedentes de la propia Universidad de la UNAM correcto contra todas estas irregularidades ha terminado supuestamente este propósito de concursos para que tenga validez que dice la ley universitaria y que dice este cronograma elaborado por el señor Mauro Guayapa Guaynache que la aprobación de estos resultados finales debió darse el día de ayer 21 de octubre al interior de los consejos de facultad y o decanaturas hasta este momento pareciera que no hay respuesta parece que ellos han dicho esto lo han trabajado a espaldas nuestras y no lo vamos a hacer bueno si ese proceso no se ha dado suponemos que el único que está avalando es el decano de la facultad de medicina veterinaria ojo también con este docente que solamente tiene el grado de magister porque para ser decano hay que tener el grado académico de doctor esa respuesta nos las tiene que dar el actual don Wilber Jiménez Mendoza pero hoy hoy Adrián yo te voy a pedir si tenemos colaboradores a ver si por ahí algunos que queremos a nuestra ciudad queremos que las cosas se hagan bien respetando lo que establece la ley universitaria y el propio estatuto de la UNAM y entonces todo este proceso que ha sido observado por la Contraloría y que lo estamos resumiendo el día de hoy para conocimiento de la opinión pública de Radio Santa Beatriz un saludo para mi amigo Javier Cruz que será de su vida decirles que el día de hoy hay consejo universitario hay sesión de consejo universitario hoy 22 de octubre agenda aprobación de estos resultados finales y yo pido públicamente así como lo he hecho a través de otros medios de comunicación así como se ha transmitido de manera directa a través de las páginas que tiene nuestra universidad esta sesión de consejo universitario pueda ser transmitido también Adrián de manera pública queremos saber por qué y en base a qué fundamentos y de manera excepcional como dice en sus resoluciones han llevado adelante este proceso de concurso explicaciones claras y ver efectivamente quienes son pues los cuasi responsables también miembros integrantes de este consejo universitario que absolutamente no están diciendo esta boca mía hasta este momento ese es el informe de lo que está pasando al interior de la UNAM con relación a este concurso mi estimado Adrián creo que está muy claro doctor Jesús creo que usted ha escuchado pacientemente las explicaciones eso es la verdad no sé la respuesta que darán por ejemplo que los consejos de facultad de administración de bueno ya parece que la situación se pone y acá hay una responsabilidad pareciera que estos señores de encabezado por el señor Jiménez y sus vicerectores académicos como también administrativo lo que quieren es bueno pues adueñarse la universidad permanecer en la manejar la universidad y creo doctor Camacho usted sabe perfectamente son millones millones de soles que maneja la universidad por ejemplo nosotros en la última últimamente hemos descubierto pues estaba lanzando una licitación de dos obras en Cotabambas una obra por 12 millones millones de soles y la otra y también gracias a la prensa comenzó a desmoronarse porque así como vamos a caminar así como vamos a permitir doctor Jesús Camacho porque nosotros no estamos porque nos dé la gana porque queremos que nuestros hermanos los hijos de nuestros hermanos en el futuro sean grandes profesionales que esta universidad si tiene plata si hay dinero hay que implementar laboratorios que sea que tengamos los mejores docentes convocar los mejores docentes y que esta esta universidad puede estar a nivel de cualquier otra universidad pero ellos no creen en eso sino lo único que creen es quedarse en el cargo encabezado por señor Jiménez que vergüenza que es abanquino nos dice no será no será abanquino no será porque nos da vergüenza lo que está haciendo el señor Jiménez de verdad tiene grado no sé dice que tiene grado de doctor también no lo sabemos por eso yo le invité que venga que nos visite a ver si podemos conversar porque porque toda esta situación la universidad está yéndose doctor como ese al barranco sin retorno algo más doctor y otra preocupación dentro de los miembros integrantes según la resolución 30 del consejo universitario se ha conformado este jurado externo porque teníamos que traer un jurado externo ¿sabe por qué? porque el señor Manuel Enrique Chenet Suta que ha presidido este jurado o esta comisión externa de este jurado viene pues de la universidad nacional autónoma altoandina donde estuvo nada más y nada menos que el señor Wilber Jiménez Mendoza como presidente de la comisión organizadora no sé si recordará sí entonces no son no son coincidencias la universidad altoandina de karma ahí está ahí está voy a completar este profesional este que ha presidido este comité externo este jurado externo ha venido de esta universidad claro y los otros dos docentes que son vicerectores académicos don Mauro Guayapa Guaynacho no sé si le ha traído a don José Luis Morales Rocha que ha sido el primer miembro de este jurado que ha sido ingresado de la Universidad Nacional del Altiplano pero que ejerce docencia en Moquegua y como el otro miembro don Manuel Anchapuri Quispe que es docente de la Universidad Nacional del Altiplano la pregunta a ver doctor Jesús por ejemplo acá Anchapuri Quispe Manuel él es bueno nació el lugar de nacimiento es Puno 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 ahora el otro señor que usted José Luis Morales Rocha lugar de nacimiento Puno 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 ese él es él es él es son los dos son Puno entonces pareciera que este fue un acuerdo entre bueno entre rectores y sus dos vicerectores bueno pues colocaron y bueno formaron esta comisión externa para qué para nombrar pues no y usted lo ha designado hasta con nombres ¿no es cierto? a los a estos futuros profesionales que bueno asumirán el cargo pero esperemos que la asamblea universitaria o en este consejo universitario pues tome acción porque tendrían en cuyo caso hasta una responsabilidad penal doctor Jesús Camacho Peña no definitivamente porque la gran interrogante es acaso al interior de nuestra propia universidad no tenemos docentes con la capacidad de llevar adelante un proceso de concurso cuando nosotros nos habíamos preguntado semanas atrás qué capacidad intelectual tendrán estos tres profesionales que todos son licenciados en administración ojo con este detalle claro que el señor presidente de la comisión el señor Chenet Suta también tiene profesión abogado han podido han podido o han tenido la capacidad de por ejemplo evaluar hacer entrevista profesional personal candidatos para la facultad de medicina veterinaria entonces todos estos detalles no han estado encajando bien porque nosotros sabemos perfectamente que quienes deben llevar adelante para cubrir las clases de docentes al interior por ejemplo de una facultad en su propio consejo de facultad con participación inclusive de los propios decanos porque ellos van conocidos perfectamente y pueden evaluar la calidad de los docentes que van a ingresar a ejercer labores de docencia mi querido Adel todos estos detalles espero que el día de hoy el señor Wilmer Jiménez recapaciten por hoy deberían dejar sin efecto todo este proceso de concurso con la finalidad de hacer otro que le dé las garantías y que se observe lo que dice la ley universitaria y el propio estatuto de la universidad nacional Miquel Abastidas Adel hasta cualquier otro día gracias doctor Jesús Camacho Peña un poquito más de salud pero fuerza fuerza chato papá te queremos mucho acá en Abancay en Apuriemas doctor Jesús Camacho que es Peña de verdad él preocupado mira es un profesional que no está acá pero él preocupado preocupado por nuestra universidad eso no el doctor Jesús Camacho Peña no quiere ser docente sino lo que queremos es que esta universidad tiene recursos económicos suficientemente recursos económicos porque es una unidad ejecutora que maneja su presupuesto solamente hasta el momento robar y robar traficar con los con los recursos económicos hay rectores traídos por estos dos vicerectores administrativos que son de Puno está con RQ se llevaron los millones de solos no basta ya pues señor esto señor Jiménez y creo como Apurimeño no sé si será Abanquino usted pero Apurimeño bueno que sea usted porque no creo que puede traicionar a un pueblo quisiéramos que usted pase a la historia como un buen rector no como un bueno casi se me va de verdad porque estas sus actitudes sus acciones sus actitudes sus acciones tomadas lindan con delito ¿qué significa eso? cuando uno a sabiendas comete hechos delictuales es delincuente y quisiéramos doctor doctor Jiménez Wilber Jiménez recapacite usted pase a la historia como un gran hombre y que en los salones de la UNAMBA ver tu tu fotografía como uno de los hombres que ha forjado y ha y ha llevado a a buen camino los destinos de la UNAMBA quisiéramos tenerlo y quisiéramos que algún día lo lean como en grandes universidades pero no pasa la historia como un personaje bueno no tiene nombre bueno pase usted a ver pase pase usted señores bueno pase pase por favor no me haga perder tiempo señor si estos señores son si pase usted señor pase pónmese señoras señores que estos señores que para mí han venido a hacer su cachuelito cada una está cobrando sus 30 mil solcitos claro este señor enrique chenet suta bueno increíble no que es amigo huayqui su chochera del actual rector y los otros son puneños los dos son nacidos en puno son amigos su chochera de estos dos vicerectores porque no es que nos hemos quedado porque no tenemos por ejemplo yo les digo una cosa hay estudiantes somisos estudiantes que les pagan que les dan propina ese cuál va a ser el destino el futuro de estos estudiantes ser profesional delincuentes como lo que pasó en las primeras promociones se recuerdan algunos hay chantajistas hay caminando pidiendo carguitos en las instituciones por qué porque ellos actuaron mal ellos se cubrieron las espaldas de estos delincuentes en contra del doctor Alejandro Narváez Liseras un extraordinario creo que el señor Washington Arce ha descrito bueno ha descrito bueno ha puesto conocimiento del doctor Alejandro Narváez si hubiera quedado si se hubiera quedado no hubiera estado como hago esta universidad porque él quería ser quería apoyar quería sacar adelante lo que es la UNAMBA pero los ladrones que se habían inquistado comenzaron a cerruchar el piso y nosotros como prensa libre todavía en esa vez el señor Freddy Palomino como Hernán Paniura defendíamos queríamos esto una universidad distinta y defendíamos al doctor Alejandro Narváez Liseras y nos nos quisieron tomar prisioneros llevarlos a la universidad y a cuisados esa gente esas basuras que ahora dicen que son profesionales están están caminando en las calles esas basuras esos estudiantes en esa época ese tipo de gente no queremos queremos profesionales de nivel que estén a la altura señoras de cualquier otra universidad porque esta universidad tiene dinero tiene plata señor tiene recursos económicos lo hay que administrar bien tener por ejemplo pabellones por cada por cada facultad pabellones bien implementados con laboratorios con profesionales dignos no cualquier payaso no cualquier payaso señor si acá no quieren venir como el doctor Alejandro Narváez no quieren ven porque ves el rostro de esta gente y esto ha sido el señor actual rector ha sido un traidor y también errores que se cometen por algunos docentes también y estamos llevando a un a un desastre esta universidad que costó la lucha del pueblo que pena de verdad que pena que pena bueno dejaremos ahí acá un ratito nos han visitado no sé que acá nos dice que quieren hablar no sé que quieran hablar buenos días con quién estamos señor muy buenos días doctor Adrián soy presidente de la comunidad de Asil también he sido como presidente en el barrio San Asidro doctor Adrián pues acá la visita es doctor Adrián prácticamente los campesinos de cada sector de cada lugar estamos afectados con este decreto ley que han sacado la 1620 para vender nuestro agua con el cuento con la concesión pero es una sola con la privatización doctor Adrián claro la concesión es el mismo término pero en otro término pues no concesionar por 30 40 años eso es lo que te recuerdas así como se llaman las carreteras peaje por ejemplo concesión por 30 40 años que significa eso se recuerda porque el aeropuerto de chinchero en Cusco quisieron que estaba concesionando el estado invierte la plata toda la situación y concesionar a un privado por 40 años eso se llama privatizar así es es un chiste es un término que utiliza para desviarnos para bueno para que nos diga que los ignorantes no tengan conocimiento no creo que señora y creo que ustedes son como hombres del campo y ustedes saben el problema es que también hay una desunión de todas las comunidades cada comunidad actúa de acuerdo a su criterio yo quiero yo quiero también respetarlo señora por ejemplo en Apurímac las comunidades campesinas cada 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 provincia cada distrito se han ido de acuerdo a su criterio han sido abandonados eso a quien le conviene a los gobernantes a los dueños del país claro estén peleándose no hay unidad si habría unidad no estaríamos como estamos porque cuando ustedes salieron comenzaron a luchar la doña Adlina volvó a no nunca vamos a privatizar te recuerdo y quien firmó la ley así es doctor o sea doctor este que se llama la señora Dina balearte ya no es volvarte prácticamente ella ha dicho de que fríamente no se va a concisionar pero ahorita doctor Adrián ustedes más que nosotros saben de que ya van a sacar una resolución de concisión de este elemento líquido que todos los campesinos vivimos y nunca jamás yo ya estoy yendo a mis 67 años y prácticamente doctor Adrián antes ha habido ha habido en cada comunidad este que se llama lo que es uno camayo porque las comunidades eran autónomos así claro porque usted quien manejaba era pues las comunidades ahí está pues señoras señores miren escúchenme hace como como en el campo me voy a recordar cuando yo era chivolo por ejemplo las comunidades quienes convocaban por ejemplo a faena al mantenimiento de la irrigación las sequas nosotros trabajábamos era una fiesta ¿no es cierto? y ahí en una asamblea señoras señores ¿qué hacían? después de después de terminar la faena en la asamblea elegían una autoridad así doctor uno juez unos decíamos en mi tierra uno era el agua juez el agua así era así era doctor entonces doctor ahora pretenden pues con el cuento de la concesión prácticamente vender por 25 años a 30 años nuestro agua doctor entonces este que se llama por ejemplo en la ley de nuestras comunidades campesinas en nuestro estatuto dice el dueño de los recursos naturales es la comunidad así es sí doctor por ejemplo ustedes en vuestra jurisdicción tienen las lagunas los manantiales así doctor y gracias también hay que decirles que a ustedes son los que que defienden y gracias también a Banque señor consume el agua más limpia sí doctor sí gracias a ustedes así es doctor así es entonces doctor este que se llama yo hago un llamado prácticamente desde Yañucancha a Sillo a Yaorco a Imasalta Puruchaca Atompata Micaela Bastidas somos los que se llaman los luchadores también doctor este que se llama Apolado y Curabas y Cachura Guanipaca pues señores hay que despertar si no nosotros no reclamamos qué herencia dejamos a los a los que vienen atrás ya somos viejos algunos y eso hace recordar ha habido grandes luchadores grandes hombres que han dado hasta su vida así doctor sí y todavía ahora nos hemos olvidado había jóvenes dirigentes pero no sé se ha pasado a la bueno pues al otro bando ahora son serviles de los poderosos y por eso la dirigencia de las distintas comunidades ha caído me recuerdo en el Cusco como luchaban no así doctor grandes dirigentes campesinos no hablaban quechua este castellano pero quechua una cemita alguien tan ojachín ojachín que carajo plaza de arma o acaipatapi carajo miles miles de campesinos ahora lamentablemente ya no hay esa calidad de dirigente pero ojalá pues que nuestros hijos bueno pues pero todavía ustedes están todavía pueden forjar a la nueva generación así doctor o sea doctor este que se llama hay veces lamentablemente doctor del campo la juventud doctor está migrando al pueblo a veces este doctor es preocupante de que nosotros los viejos nomás ya estamos en el campo trabajando pudiendo o no pudiendo nuestra chacrita pero lamentable es doctor que las mujercitas señoritas que varoncitos ya migran al pueblo y que harán en el pueblo doctor yo sé que de eso es la delincuencia y muchos muchos de ellos simplemente están acá como taxistas trabajando y dejando de lado el problema también el estado ha dejado yo por ejemplo yo decía conversando con un joven decía oye por qué no te vas a comprar por ejemplo si el estado me dice por qué te vas a hacer una cabaña con 500 ovejas si el estado me apoya me voy me dedico y desde ahí puedo educar a mis hijos si puede por ejemplo 500 ovejas por ejemplo al año las ovejas dan hasta dos periodos dos crías al año imagínense señoras señores que ese puede convertirse en un gran empresario como lo que pasa en Puno o no señor así es pero acá no tenemos ese criterio pero nosotros en la ciudad estamos ahí mendigando forjando parados acá en las esquinas no el problema es que el estado ha abandonado ha abandonado el estado por ejemplo si a mí me dijeran señora un joven me dijeran señor te pongo ocho vacas señor lecheras peñadas me voy hago queso hago leche vendo queso bueno está lo hago hago una empresa pero no hay pues criterio hay supuestamente proyectos por ejemplo acá en el gobierno se habla 18 millones de proyectos para por ejemplo para ganaderos lechera nunca llega pues al pueblo nunca llega a los jóvenes o no señor buenos días con quien estamos buenos días hermano Hernán yo soy de de la comunidad de Pichuipata Huancarama Huancarama Quisuará Paco Bamba somos como los entrenados de Abancaya Andalaya es otra cosa que ustedes pues dicen eso yo he trabajado en tu tierra por si acaso en Huancarama Huancarama es gente muy buena claro lo digo porque no se priorizan proyectos allá exactamente por eso nomás le digo acaso no hay mira acaso no hay bueno acaso hay tanta gente que puede trabajar claro pero por ejemplo Pichuipata por ellos mismos ahora se han tecnificado usted visita 90% de las chacras tecnificado con su propio recurso Pichuipata no carreteras abiertas trochas a la zona de producción y están también planificadas con su propio dinero cada campesino dice si el municipio no nos da ni la región nosotros mismos lo hacemos pero a eso lo hemos acostumbrado y justamente ahora venimos por el tema del agua coordinando acá con el compañero de asilo con la fara con conul yo soy representante nacional de comité nacional unificado lucha del perú no ahí no existen cabezas son cabezas colegiadas porque el cabeza caudillo siempre se va a elecciones y destruir las organizaciones entonces el día 12 de octubre último ha habido una reunión inter regional de macrosur en la que ha bajado Cusco Arquipa colectivos de Lima Apurímac Ayacucho Madre de Dios en la cual se ha acordado plegarnos a estas medidas que a nivel nacional está viniendo y sobre todo ha empezado en Arquipa el día de ayer 21 contra el proyecto Tía María lo del Valle de Tambo Cocachacra y nosotros también respaldamos esas medidas pero como en Apurímac recién estamos con los pantalones caídos recién vamos a asumir el 23 y me gustaría ver a los transportistas porque a nivel nacional esto están impulsando los transportistas y ayer hemos estado visitando a las diferentes empresitas acá y nada están en nada desconocen el tema entonces te voy a decir una cosa hermano ante todo quiero felicitar porque hay hombres de lucha yo casi dos años trabajé en Guancaramo conozco de muy cerca con gente muy trabajadora y lo ha dicho no hay proyectos no hay no existen mire creo que es momento oportuno que las comunidades asuman su respuesta porque ustedes son los únicos que pueden luchar por el agua por la tierra porque estamos viendo se viene contaminando toda la situación y nadie dice nada hoy día hablaba justamente contaminación lo único en las manos de ustedes está defender ese derecho tener agua como ahora que consumimos tenemos mira tenemos inscripciones deberían más al contrario ir a conversar con ustedes y luchar porque que va a pasar de acá se concesiona dentro del punto van a ver venir empresas como dice como se llama de las carreteras como se llama Piaques así van a venir y van a comenzarnos a cobrar así van a venir a comenzarnos a cobrar así doctor o estoy hablando mal señor si doctor exactamente hermano se está terminando de aplicar ya al 100% podemos decir el neoliberalismo en el Perú y lo que faltaba es el recurso del agua que es estratégico y si usted entra a internet ahorita todos los que me están escuchando en la radio agarren su celular pongan en google que país del mundo tiene su agua privatizado solo Chile y un porcentaje España Inglaterra o sea otros países incluso que son potencia no lo tienen o sea porque es un recurso estratégico incluso geopolíticamente controlar su agua y Chile porque tiene una escasez y en este caso la empresa minera utiliza mayor cantidad de dinero y ahí está privatizado pero en nuestro país mire simuladamente simuladamente así tranquilito están aguentando como están jodiendo por ejemplo nuestras células peruanas suavecito simulando porque piensa que nos vamos a dar pero ustedes se han dado cuenta y creo que ya está imprendiéndose la lucha esta ¿no cierto? exactamente hermano Adrián y hemos unificado plataforma de lucha los de Cusco por ejemplo piden la conclusión de gasoducto sur peruano la planta de fraccionamiento equipaseato así mismo los de madre de Dios dicen irnos contra la ley antiforestal claro y también los compañeros de Arquipa han planteado su principal problema es también conflicto con Sauder con la tapada lo del Valle de Tambo lo de Cocachacra y también esta plataforma incluso la federación de mujeres vinieron dijeron a nosotros han este prácticamente se lo han traído la ley de alternancia la ley alternancia que al 50% de las mujeres que ahorita están en el congreso les ha permitido llegar y estas mismas mujeres que gracias a esa ley llegaron al congreso se bajaron la ley entonces no es cuestión de feminismo no es cuestión de clase porque esas mujeres que han llegado gracias a la ley de alternancia ahora ellas mismas se han bajado la ley porque es cuestión de clase entonces hermano adrián son traidoras son traidoras en ese sentido creo que todavía quedan en Apurímac organizaciones y aquellos también que de repente se han ido por elecciones se han ido ahí apoyando sosteniendo por ejemplo así a tantos rectores de UNAM que hace un momento usted estaba hablando por ejemplo ese estudiante de ciencias políticas ¿no? me gustaría son especialistas por ejemplo crear corriente de opinión para que gane Godoy para que ahora en el futuro gane Elvin Díaz ¿por qué no nos crea una corriente de opinión para que este paro del 23 de mañana también este sea un éxito incluso el 24 porque la lucha no termina como universidad como una facultad ya lo ha dicho usted es bien caro es decir no lo vemos no lo conocemos no sé quién es aquí hay una carrera interesante importante mira ¿cuántos años funciona esta universidad? ¿ha visto un egresado un líder por ejemplo de esta carrera profesional? no solamente tenemos noticias de ser delincuentes santajistas extorsionadores nada más exacto y también como parte de esta plataforma de lucha surgido el 12 de octubre acá en el local de la FARA y también a nivel nacional también la plataforma está irnos contra la ley de terrorismo urbano porque eso tiene doble filo porque en parte las futuras luchas va a ser prácticamente criminalizado con esa y ya lo han aprobado y también eso beneficia a las bandas porque esto es un narcoestado hay que decir la verdad claro que manejan el estado incluso ya esa misma práctica se reproduce en la universidad mira lo que ha pasado en San Marcos hace poquito exactamente en San Marcos y eso no está lejos la UNAMBA la UNSAC la UNAP no, no, no está eso se quiera por ejemplo en nuestras universidades los nuestros grandes docentes universitarios que hay en eso que saben que deberían señor como peruanos siquiera llevar adelante hablar con con los dones yo me acuerdo yo me acuerdo esta situación en la universidad del doctor José Sotomayor Pérez un extraordinario docente él te permitía debatir porque cada uno por ejemplo el estudiante como estudiante puedes tener tu posición pero puede raramente pero otros si todos tenían el doctor Jesús Camacho Peña el chato Betico él es mi compañero el doctor José Sotomayor nos permitía el negrito el negrito también estaba ahí pero nos permitía abrir había docente por ejemplo del APRA el doctor por ejemplo Chiquimia por ejemplo también de la izquierda el doctor Aldo nos permitía el señor pero ahora no vemos eso no hay no existe porque esta universidad solamente agarra su textito es decir bueno concertitos no es están formando profesional del siglo pasado no para el siglo futuro eso es lo que pasa lamentablemente y nuestros ahora que estamos viendo nuestro rector estaría encaminado a eso sería bueno porque Apurima mira Apurima pequeñita hasta estaba pensando tener cuatro universidades cuatro universidades mire imagínate no tenemos siquiera un líder y hay un proyecto de ley para chincheros son cuatro que hacen un proyecto de ley ¿para qué? mire estamos en qué condiciones estamos por ejemplo en la situación de contaminación ambiental ustedes están viendo en qué condiciones estamos alguna universidad se proyecta a la colectividad hay ingeniería ambiental por ejemplo en la UNAMBA en la UTEA no pasa nada pero eso también es responsabilidad de los antiguos cuadros de una generación de izquierda también este que han copado la UNAMBA ¿no? son responsables son responsables hermano que son hombres por ejemplo de Altiplano serían hombres dignos de esta forma y hay grandes líderes puneños claro pero lo que pasa Aldo está hecho que es puneño claro pero lo que pasa José Sotomayor Pérez también es puneño pero estos señores han llegado a un extremo de pancita no sé de qué tipo de profesionales es la generación perdida es la generación perdida ¿por qué por ejemplo no seguir la escuela de esas grandes empresas que tiene por ejemplo Puno ganadería bueno por qué no seguir por qué no traer esa tecnología acá o podríamos por ejemplo con esa razón se creó pues lo que es veterinaria isotécnica se creó ¿alguien conoce algún egresado veterinario que esté ahí forjando? no nada doctor nada nada absolutamente en realidad yo pienso que el modelo de país que tenemos el modelo económico y peor eso se refleja en las provincias donde están terminando los egresados de las diferentes carreras de las universidades de provincia son empleados del estado no son empleados de la región que función cumple tú vas a las oficinas y hay oficinas colectivas en la cual en cada carpeta están sentados tres dos jóvenes que es cumplen la función de ser el asistente del asistente así es entonces por eso yo digo ¿dónde están esos jóvenes que hacen especialistas en hacer campaña para cada gobierno regional que gana y pero no son capaces por ejemplo de construir un modelo ¿no? un modelo por ejemplo para salir de esta crisis de la delincuencia un gobierno regional distinto democrático y por ejemplo hay millones de soles estos millones de soles que lleguen pues a la población por ejemplo en el campo de lo que es agricultura vemos una dirección regional agraria ahora se han convertido no sé si existirá yo les digo una cosa se habla por ejemplo grandes proyectos porque antes te recuerdo en la vista de Salazar vino siquiera comenzó a hacer proyectos de quiz ¿te recuerdas? ha sido doctor de ahí don Elías el gobierno trajo un proyecto de pollos todos los pollos se liquidaron el proyecto de ganadería ¿dónde están? no hay es solamente es una mentira solamente se llevan los millones de soles si esta universidad como dice egresados de esta universidad tendrían otra forma de pensar otra forma de una idea interesante hacer proyectos grandes actuar con con nuestro pueblo con nuestros hermanos del campo sería otra cosa claro entonces la responsabilidad está en la universidad y también en el estado porque también como ya has dicho en los líderes de izquierda de derecha claro también no lo forjan por ejemplo yo veo no quiero decir no solamente porque no quiero que que intenten sabotear el paro pero hay partidos de izquierda cuadros de izquierda que ahorita ya están viejos y veo que están en la UNAMBA están en la UTEA controlan ¿no? este yo veo que hace 20 años ya no postulan ni al municipio nada ¿por qué? porque en la universidad maneja tiene más presupuesto que a bancay ¿no? entonces ha sido estratégico cuando se crea la UNAMBA meterse a las universidades yo estaba esa fecha de colegio y ahora visito y veo ahí de administrativo veo de docente de canos era gente que en esa época trabajaba en el municipio ¿no? cuando la izquierda estaba en el municipio ¿no? entonces yo creo que ellos deben hacer un balance ¿no? o sea porque a bancay está jodido a bancay es un caos a bancay no tiene un mercado mayorista no tiene un terminal ¿no? ni terminal no tiene vías rápidas entonces ahorita por ejemplo con la ley ¿por qué han aprobado este tema de terrorismo urbano? ya y populistamente en Lima van a sacar al ejército etcétera todos esos delincuentes ¿a dónde van a venir? van a venir a provincia ya en Chaluanca pasó hace poco que han extorsionado a un empresario chaluanquino antes de ayer ¿no? exacto entonces ¿qué estamos esperando en Apurímac? los transportistas los comerciantes pagar su cupo y a bancay que es desordenado se presta para eso y se presta con facilidad entonces por eso para el día de mañana yo invito a los comerciantes a esos comerciantes ¿no? que día a día trabajan se esfuerzan pero también es momento de pensar si el Estado no puede solucionar y no lo va a solucionar el tema de seguridad porque es un mal necesario para este narcoestado deben mañana unirse a la lucha a partir de las 9 de la mañana en Guadalupe y marchar ¿no? porque también estamos contra el sicariato claro porque el sicariato no solamente en Lima a nosotros acá hace poco había un muchacho por ejemplo secuestrado por 10 días pero se logró felizmente acá como tú dices hermano por ejemplo en Cotabambas casi constantemente aparecen hombres muertos mujeres muertos es decir están llegando ¿te recuerdas? también llegó el asalto de 280 mil nuevos hombres en Chaluaguacho ¿te recuerdas? así van a comenzar a llegar acá y nosotros por ejemplo no estamos no tenemos ni siquiera ni siquiera rondas campesinas no tenemos nada no tenemos doctor no tenemos ahora ya no confiamos en la policía la policía se ha dedicado ¿a qué? por ejemplo y creo que ustedes también conozcan traficar por ejemplo con los explosivos mineros se han metido a otro rubro nos han abandonado entonces ¿quién es lo único que nos podemos defender? somos nosotros y para eso se viene luchando hoy ¿no es cierto? exactamente Adrián el día de mañana todo ciudadano consciente debe venir todo ciudadano ¿no? que está preocupado por este tema debe venir aunque es una plataforma unificada diferentes sectores a nivel nacional hay que estar ahí y es más creo que la fara las organizaciones todavía que que existen los mercados ¿no? debemos unirnos incluso formar las rondas urbanas debemos formar las rondas campesinas pero incluso casi independiente de acuerdo a sus usos costumbres incluso el ministerio del interior ¿no? debe ser independiente para que sea efectivo y como hace poco he conversado por ejemplo con una persona que conoce por ejemplo Huancabelica Huancabelica hay una organización grande que no es mire lo ha dicho usted las comunidades campesinas son autónomas las comunidades campesinas tienen sus usos y costumbres sus normas hace poco justamente Daniel mira y acá te voy a decir una cosa en Chalhuancá todavía están celebrando matrimonio en el campo matrimonio en el campo es decir con Ogo no con los alcaldes pero en el campo y ese es el compromiso más como diríamos así más unidad no sé pero así todavía existe entonces lo que queremos es que ojalá que mañana que la población comprenda porque acá nadie está luchando porque le dé la gana porque podemos hacer retroceder a estos a estos congresistas delincuentes que nosotros mismos hemos elegido ¿no es cierto? exactamente a ver hay una llamadita telefónica hay una llamadita telefónica señor buenos días buenos días señor periodista el tema que usted está tratando es de mucha importancia y la preocupación de todo el pueblo pero es algo lamentable que estos señores se han dormido y están convocando de noche a la mañana si supone para una movilización hay que socializar a toda la población porque este es un tema muy delicado y complicado para la población porque se trata del agua y seguramente en posterior el pueblo de Abancay y el Perú tendremos que pagar como el gas que estamos pagando somos dueños del gas y sin embargo pagamos más caro del mundo y lo mismo creo que vamos a pasar con el agua espero que el pueblo reacciones pero a estos señores dirigentes desde ya les digo que actúen con mucha firmeza porque esto han debido convocar hace semanas o hace días y solo así para tener mayor aceptación en el paro que se adecina gracias no es gracias señor no es necesario lo que somos nosotros somos vivimos en el Perú vivimos en el país no es necesario si tenemos conciencia queremos hacer algo por nuestra queremos hacer retroceder a estos delincuentes del congreso deberíamos ir señores levantando nosotros mismos no requerimos que alguien nos conduzca alguien nos diga señor pero tenemos por ejemplo las autoridades se han quedado bueno no es autoridades que tenemos no tenemos autoridad lamentablemente hemos elegido por ejemplo a tu paisano señores hoy hijo de campesino es el peor traidor que hemos tenido como gobernador regional o estoy hablando mal señor exacto hermano porque en realidad son prácticamente son caudillos que llegan pues a solamente aprovecharse los recursos creo que hay una llamada buenos días señor pues salire buenos días buenos días señor buenos días sí buenos días no me haga perder tiempo señor a ver este llama telefónico buenos días señor prensa libre buenos días doctor Adrián este creo que no es necesario que nos convoquen todavía los dirigentes el pueblo en su integridad nos podemos autoconvocar porque el agua no solamente el campesino no utilizan el mundo entero vivimos del agua otra cosa lo que es del sicariato ya está en aquí los señores comerciantes nunca apoyan al paro a ver si en esta reflexiona cuando en un momento a ellos les va a atacar recién van a pedir apoyo mientras miran miran nomás igual en los mercados de ahí de américa como cada vez cuando hay alguna manifestación paro hacemos están ahí que miran se cuelgan por las barandas están mirando los señores comerciantes se rían están que miran ahí todos los ferreteros ellos están en riesgo aunque a nosotros a los pobres no nos expulsionará pero los que piensen también los señores comerciantes y que apoyen al paro y todo el pueblo debemos salir uno solo un paro seco para hacernos respetar gracias gracias mamita bueno parece que la gerenta del cromasol llega a la hora cuando está necesitamos gracias mamita linda te agradezco mamá linda acaba de llegar el cromasol lo que dice la señora eso es cierto no necesitamos que alguien nos convoque sea mañana nos levantemos señor voluntariamente hay otra llamada buenos días señor prensa libre buenos días Adrián buenos días a la población que está sintonizando esta radio emisora no 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 necesitamos líderes necesitamos es el clamor del pueblo tiene que ser flash si es hoy hoy si es mañana mañana porque agua todos bebemos así que señor Adrián creo que fuerza y también de la por ejemplo creo que es hora de que el pueblo de Arancay se levanten todos porque la seguridad la seguridad ciudadana no está grave o sea que cualquier momento usted y yo todos estamos en riesgo que los delincuentes que amasan dinero están detrás de los que tienen dinero por el cual creo que tenemos que ponernos hasta un solo punto y un solo paso creo que un solo día no nos hace de que todos trabajamos pero mañana una sola fuerza señor perfecto señor y también hay que lo que dicen señor es correcto la población que cosa la población no consume el agua la población no bebe agua a ver díganme señores de la población díganme solamente el campesino utiliza el agua y por eso al iniciar gracias a ustedes por ejemplo todavía tomamos el agua más limpia de Rontonjocha si o no señor estamos hablando de lo correcto correcto bueno así está la cosa mis amigos entonces no se molesten si ustedes tienen la buena voluntad de ir mañana porque mira el sicariato la extorsión solamente hacer en Lima ya no están diciendo que el día de ayer ya lo hagan acá en Aymaraz ya sean las primeras y acá también acá en Abancay yo les voy a decir una cosa la semana anterior hemos dicho que habrían empresarios que estarían recibiendo o que estarían pagando cupos si no dicen nada claro entonces no no solamente está pasando en Lima sino también acá en Abancay entonces todos luchemos señor salgamos al frente señor o no ustedes de repente se equivocó es momento de unirnos por ejemplo en Piura los pequeños mineros en Piura mineros familiares artesanales pagan su cupo así es ya acá acá hay Apurimajpeja acá hay Chalohua Chalohua Altura Bajamuchcang Bajamuchcang Jariyaña Obejachatzaroste Ayujuchacona Zaroste Carretera Pipas es momento que esos hermanos transportistas de carga pesada de los minerales también se concienticen y paren exactamente esos pequeños empresarios de la acción cívica deben parar porque cuando en otra fecha los campesinos bajamos simplemente se quedan mirando y así mismo en Abancay hay más 5 mil taxis ese 5 mil taxis un porcentaje alto es de la policía son los propietarios de la policía y ellos son los que provocan cuando hay movilizaciones entonces si la policía no puede no es efectivo en controlar el sicariato la delincuencia y no lo va a hacer pero si son efectivos en golpear a los marchantes no en meter presos por ejemplo el año pasado por ejemplo el ante año pasado el 14 de diciembre más de 40 campesinos dentro de su camión han sido capturados y torturados en las comisarías acá en Abancay y luego a los días siguientes los polos blancos Abancay es una ciudad estratificada a veces hay un sector de población los polos blancos lo llamamos se quedan mirones ahora prácticamente este problema nos aqueja a todos y todos debemos unir los profesionales los que se creen intocables todos debemos unirnos hermanos el día de mañana hay una unidad ¿no? por el tema de de esa por ejemplo las extorsiones el tema del agua es un varias plataformas que se han unificado lo han escuchado señor acá miren y creo que Julio antes lo que decía señoras y señores los poderosos no se van a levantar la gente pobre los campesinos son los que se van a levantar hay una hay una grabación desde Andahuaylas del señor del ingeniero Washington Arce ¿si o no? por ejemplo en la lucha ¿te recuerdas contra lo que es ahora que vivimos la dictadura de Doña Díaz ¿quién se levantó? el campo los campesinos se levantaron bueno los chaliquitos blancos bueno los bonitos blancos etcétera etcétera bueno a más bien juntaron a quienes a los mejores delincuentes para marchar los mejores delincuentes han pagado ¿si o no? y nos insultaron de cholos ¿no? claro que sí buenos días señor prensa buenos días buenos días señor adrián antes que nada un saludo cordial al programa no tuvieron prensa libre soy un miembro de la comunidad de Asillo creo que en defensa de nuestros recursos que se la agua el día de mañana debemos estar como un solo hombre porque Asillo está en todo y guardar mejor la lucha presente y siempre estará presente por lo tanto creo que allí está este presidente de la comunidad valientemente ahí está definiendo nuestro recurso y cómo van para el menor tenemos que estar a su lado tanto varones y mujeres perfecto si no me quedo que vacilo Ramos un viejo dirigente cuando llegué era un hombre de mucho peso en el campo agrario también Marcelino Palomino también ya no donde están allá está a mí a la edad grandes hombres que yo los he conocido acá por Boyocorrales por ahí creo que era Marcelino Palomino y por ejemplo no sé qué ha pasado con otros dirigentes también de Quizapata parece que se han pituqueado ya no quieren luchar doctor Adrián muchas gracias de repente la última doctor prácticamente doctor este que se llama teléfono a ver a ver vamos a ver están cruzándose los teléfonos por favor bueno señoras mañana entonces tiene una mañana una jornada y queremos agradecer a todas si es que aquellas comunidades asisten porque el agua sin agua nunca vamos a vivir sin agua no vamos a consumir siquiera verduras frescas porque esto bonito que concesión término de concesión han utilizado acá por ejemplo por cada región seguramente van a decir señor vamos a alguna empresa vamos a concesionar lo que es la alimentación bueno el agua entonces que van a hacer bonito no más van a ingresar y van a comenzar a cobrarnos van a comenzar a ponernos pues bueno que será del futuro realmente y eso está y ustedes lo que han dicho acá en Chile si existe eso es cierto Chile pues hay escasez de agua eso es cierto hay limitado eso ahí es cierto pero acá en nuestro país gracias Dios nos permitió nacer en esta hermosa tierra llamado Perú hay bastante agua pero como se dicen señoras señores las futuras guerras serán por agua ojalá ya no existiera Adrián Cuellas estará al lado de San Pedro si existe bueno gracias por vuestra visita les agradecemos y mañana estaremos nosotros también yo también voy a estar ahí aunque ya estoy más o menos bien voy a estar en la marcha porque yo soy del pueblo por simple hecho va a ser prensa de repente no somos del pueblo y Adrián Cuellas ¿de qué vive? el agua pues si no hay agua ¿qué hago? y si algún día de repente alguien ya nos anuncian nosotros por ejemplo anunciar liquidarnos matarnos ¿ya? y algún de repente algún miserable paga sus mil soles o quinientos soles aún se queda ese cario y nos mata ¿y quién responde? para eso también es bueno luchar y todos los empresarios que tienen todas las tiendas que tienen también ustedes tienen ya llegó la extorsión acá y Abacay están extorsionando si algunos comerciantes algunos empresarios no dicen nada se caen porque están pagando mensualmente acá en Abacay señoras y señores y conozco también a varios amigos yo no quisiera decir los nombres pero pero sería interesante que comencemos a luchar cerrar filas acá en Abacay y en Apurema gracias hermano lindo por tu presencia gracias señor gracias hermano y agradecerle por este espacio por este medio usted como prensa del pueblo anúncienme con anticipación y los micrófonos están abiertos para que ustedes libremente puedan expresar como lo que están haciendo bien hermano creo que este es un espacio democrático y en otro momento podemos hablar de otras situaciones por ejemplo la caracterización social de Apurema Abacay porque es así en comparación de otros pueblos porque sería bueno hablar es una forma de educar al pueblo exactamente por ejemplo yo te digo este librito ha salido un profesor ha escrito interesante importante por ejemplo los famosos los chancas del ancuayo muchas veces ahora que se creen ya los abuelos de Andabuelos que son buenos son que chablan los ¿cómo se llama? los verdaderos chancas han huido hacia la selva hacia la selva yo no sabía no tenía idea que en el norte los chancas habían negado también por la selva San Martín hasta ahí está mire no estoy hablando mal en Lamas es el único lugar que se habla quechua en Lamas eso los chancas eso hay que educar hay que hablar cuando tú hagas tiempo ven papá vamos a hablar claro y a veces vivimos un falso chauvinismo por los caudillos pero si vamos a las bases históricas los chancas Anangurin es posible que un sector se ha ido a Lamas y solo el sector que ha conciliado con los incas se ha quedado en alguna zona de Andabuelas en alguna zona pero gran parte de Andabuelas muchos pueblos son pueblos mitimays abancay es pueblos mitimays y abancay nos consideramos incluso que somos Micaela Bastías la guerrera y tú revisas la historia abancay ha sido uno de los primeros pueblos que ha mandado una milicia en apoyo al rey a Cusco para luchar en contra de Micaela Bastías en contra de Micaela Bastías exactamente eso es la de miren hay muchas cosas eso es educar al pueblo estoy aprendiendo miren en poco tiempo miren escuchen pero ellos tienen ese conocimiento que les ha transmitido eso hablaremos en otro momento porque se van a ofender los abanquinos pero hay que decir las cosas como son si o no hay que ir a la bibliografía pues claro que si gracias hermano te agradezco por tu visita doctor si dos minutitos por favor ya adelante vete señor hago un llamado nuevamente a las comunidades de la zona 1 no con el cuento de buscar prácticamente algún liderazgo alguna campaña de esto acá no hay nada de esas situaciones excusa doctor excusa con el cuento de que de la noche a la mañana eso no no es ser varón eso no es ser un guerrero doctor adrián cualquiera cosa viene de hoy día para mañana hay que levantarnos como un solo hombre y hay que prácticamente hay que defender lo que es de nosotros nuestro recurso natural yo llamo a la a la comunidad de yañucancha llamo a la comunidad de asillo y juan juan velasco alvarado juan velasco alvarado carajo está tranquilo micaela bastidas no miren de lejos señores señores por favor mañana queremos vernos en la lucha en este que se llama puente guadalupe erapata erapata los que los que vivimos este que se llama y también la parte sur tenemos acá pachachaca gente ahí están nuestros hermanos que son más jodidas disculpen el término así es doctor así es hay muchas cosas que hablar doctor adrián como dice acá mi amigo prácticamente este que se llama de de este que se llama del caso ambiente medio ambiente medio ambiente claro si doctor este que se llama está grave nuestros ríos está grave la cabecera de abancada está jodido y esto está jodido cree que acá estamos felices porque tenemos ahí ahora los sueltan para acá porque no no sentimos nada así es la situación en el lugar en el campo que usted es los únicos que conocen así es doctor sí sí doctor a ver hay una llamadita que no les he hecho participar buenos días señor pesa libre buenos días señor y a los señores que también están en esta tabina mi persona también se va a sumar mañana porque yo escucho todos los días su programa pero hay mucha gente que llama y llama y yo conozco esos y casi nunca se suman a este tipo de movilización esos que llaman diario también que vayan porque yo los voy a yo los voy a ver en la lucha gracias perfecto usted de dónde es usted su apellido yo soy tica doctor no claro yo sé tu apellido de dónde viene sí doctor yo soy tica de este que se llama de la familia huancarama doctor ah de la familia huancarama mi padre mi padre es huancarameno doctor porque había grandes dirigentes en el cusco también así doctor grandes líderes que dejaron historia claro yo todavía conocí a algunos familiares de los tica pues allá claro doctor porque acá prácticamente aunque no soy tan educado doctor yo mi padre es un hombre pobre prácticamente no ha tenido ni estudios él ni siquiera claro en esa época no había escuelas solamente había la explotación las haciendas y los hijos no teníamos derecho a accederse a nada no teníamos solamente los hijos de hacendados estudiaban pero pero tú tienes una valía pues ahí están ustedes doctor este que se llama gracias a mi padre prácticamente siquiera por el por lo que me ha hecho conocer las primeras letras siquiera para poder conducir a una comunidad para poder conducir este que se llama a una asociación yo de mis 27 años doctor he sido como dirigente y varios años he pasado así ya estoy viejo 67 años doctor y luego doctor yo quiero dejar a los que vienen atrás que este nuestro elemento líquido prácticamente que nos sea concesionado no vamos a permitir hay que decirle como decían los grandes leyes no como vamos a permitir hacer este tipo pero bonito tranquilo pero ya creo que ustedes han tomado una poción conocimiento de estas leyes y no vamos a permitir y creo que la lucha está si doctor entonces como vuelvo a mencionar doctor esas comunidades prácticamente mañana queremos vernos y luchar y otra vez llenar la plaza de armas como lo hemos hecho el 18 y 19 de julio doctor que bonito que bonito mensaje señor gracias señor así ya si hermano igualmente noja hayacone oa comunidad oa juancarama la omanta la zona de la ambrama los que están cerca lo menos de pichirua a muy chics sino por voluntad no va a terminar mañana y también me ha gustado por ejemplo la unidad de nuestros hermanos las ambraminos te recuerdas cuando carajo se levantaron bajaron todos acá pachachaca tomaron te recuerdas me ha gustado a nuestros hermanos un abrazo a todos nuestros hermanos las ambraminos de verdad que también están luchando duramente la ambrama pero hay unidad ojalá que así también sean todos hermanos del campo la mayoría tienen casa acá en abancay a muy chics es un deber para ustedes así mismo yo lo reto a construcción civil que participe mañana con nosotros a pesar que su dirigencia nacional está convocando para el 24 que participe mañana mañana no es una marcha pues de nosotros por más sueldo o no mañana nos une uno solo y todos nuestros hermanos que se quedaron acá en abancay de construcción civil hay que salir señores dirigentes no sé quién haya ganado no sé quién será el dirigente pero hay que salir porque ustedes son parte del pueblo ustedes conocen el sufrimiento el dolor por favor también a veces hay dirigentes que se han pituqueado pero lamentablemente pero sí también hay que decirlo construcción civil muchos tienen que hablarse porque la lucha que se va a hacer que se apertura el mañana va a ser dura muchos de nuestros hermanos están allá en la capital de la república he visto muchos amigos amigos que han pasado por acá de la ciudad imperial del Cusco nos hemos saludado hola suerte fuerza carajo construcción civil nunca ha bajado la guardia hasta me duele mi corazón porque alguna vez encabezado por Pedro Vilca luchábamos en el Cusco jóvenes todavía jovencitos muy jovencitos me lleva y ojalá que construcción civil responda y va a ser historia nos dicen construcción civil en la federación y la CGTP en Lima bueno ahora sí a los taxistas igualito no importa que ven con su transporte GEPAP estratégicamente Choracoiches o Inaya familiante ambos papás y así mismo al magisterio a pesar que un sector del SUTEP ha negociado con el estado y a manera desinflar esta lucha nacional así es han difundido por todos los medios sus acuerdos sus fotos con los ministros por todos si te han mandado claro por más que hayan negociado pero que se queden callados entonces yo a los de SUTEP base SUTEP regional los queremos ver los queremos ver a la señora del mercado a los sindicatos de diferentes instituciones de transporte el municipio le queremos ver ahí porque esto es de todo si de ahí puede salir incluso podemos armar las rondas urbanas muchas gracias Adrián gracias papá te agradezco gracias señor Tic muchas gracias bueno señoras hay una llamada telefónica vamos papá por favor buenos días señor plaza libre muy buenos días también saludar a los hermanos que se encuentran ahí un abrazo un saludo fraterno para cada uno de ellos bien la convocatoria que están convocando yo también me auno a ese llamado porque el agua es un líquido de mucha importancia que lamentablemente hoy en día nuestras cabeceras de cuenca están concesionados eso deberían de informarse nuestros hermanos de la ciudad y poder pues apoyarnos porque en sí nosotros luchamos los hermanos del campo los hermanos de la clase proletaria el pueblo lucha beneficio para todos beneficio de una sola persona hago un llamado a todos los hermanos de las comunidades de los distritos así como acaba de mencionar como un día 19 y 19 de la fecha anterior que se ha colocado para la movilización contra la privatización del agua creo que el día de mañana también es estar como un solo hombre pues contra este gobierno que perjudica a la clase proletariada a la clase al pueblo al Perú profundo Adrián gracias por darme ese espacio y espero que mañana estemos como un solo hombre muchas gracias por ese espacio señoras señores una dama nos emplaza y nos dice ¿dónde están esos politiqueros? ¿dónde están esos políticos? ¿dónde están aquellos que están carajo caminando por acá buscando un cupo? ¿dónde están? hay una llamada a la telemónica buenos días señor 83780066 en un recibo pendiente que venció él no, no sé por favor mamía, no sé ahí también bueno parece buenos días señor Pesadire por favor a los señores dirigentes de González lo de siempre don Adrián va a ser las marchas luchas por las calles pero que al final no tiene nada para que no sienta el Estado por su alma y ese resultado tiene que tomar las carreteras se tiene que cerrar las carreteras y esa presión se va a mover se va a sentir ¿no? ¿por qué? marcha por acá marcha por acá por allá y se acabó se tiene que tomar esa medida tan drástica para ser explicado don Adrián y a la gente que está ahí sumándose ¿no? para mí decir ¿no? señor Rildo señor Rildo señor Vascon ojalá mañana estén ahí presentes y no solamente para tener votos ya todos candidatos que ya busquen por las diferentes redes sociales o de frente para ser con el cuento y no solamente para la campaña política buenos días gracias de verdad señora señor que interesante interesante una dama nos emplaza y nos dice ¿dónde están esos grandísimos políticos? ahora queremos ver que debate su voz que vayan marchar no solamente aparezca en la hora carajo de las elecciones con millones millones de soles auspiciados por narcotráfico y por la corrupción carajo y esto tomemos conciencia señor porque esta lucha del pueblo no es para mí ni para nada para un grupo sino para todo el Perú que bien los transportistas de Lima se dieron cuenta y se levantaron y lo que quiere es retroceder a estos desgraciados miserables la mano derecha de la delincuencia del congreso quieren bueno pues derogar todas las leyes que han expedido en favor de los grandes delincuentes y no quieren se quieren bacán hay una llamada telefónica buenos días señor prensa libre doctor muy buenos días saludar a los hermanos dirigentes que están en tu programa yo creo que acá dejando las diferencias personales o de cualquier situación personal la lucha por el agua es un interés de todas las personas la zona urbana y la zona rural esperemos que mañana la zona urbana también paren por esta situación porque la anterior lucha que hemos tenido por el tema del agua los hermanos del campo han venido de diferentes comunidades de Lambrama de Asilio de Ayucancho hasta de Aguantarama pero la zona urbana los cafeterías seguían abiertos doctor Adrián acá es un tema de lo que es el agua y ahora Lima ya se dio cuenta de que prácticamente por el tema de la Dina cuando nosotros hemos hecho paro Lima se dio cuenta que no pararon ellos y ahora pues están pagando las consecuencias los lineños porque no pararon el tema de lo que es contra la Dina desde un principio entonces yo creo que acá están pagando las consecuencias y los transportistas de Lima ya están reaccionando pero también hay división hermano hay algunos dirigentes de Lima que dicen que no que esto aquello lamentablemente pues están siendo manipulados también los hermanos de Lima y esperemos pues que todo Lima si hubiera parado en la anterior situación yo creo que ya la Dina ya no hubiera estado acá como presidenta entonces ya la delincuencia la extorsión en Lima ya ha obligado a la gente a levantarse y de paso contra esta señora presidenta yo exhorto a todos los hermanos de Juan Velasco sobre todo a nuestros hermanos de Juan Velasco pocas veces se le ve en la lucha del pueblo a los hermanos de Quizapata Micaela Bastidas no se le ha visto mucho a los hermanos del Pacachaca tampoco no se les ha visto mucho pero si hay poca poca cantidad pero si de este sector uno a Silio y a Nicancha y a Orjo todo ese sector si hemos estado en su gran mayoría y esperemos que el tema del agua se tiene que derogar el decreto legislativo 16-20 doctor Adrián perfecto hermano lindo si a eso se va a esto la lucha recién inicia mañana la lucha recién inicia mañana nos dicen eso es lo que nos dicen mañana inicia la lucha en todo el país yo creo que doctor Adrián el tema del sicariato la delincuencia está levantando al pueblo y esto se va a generalizar todas las necesidades no solamente la delincuencia del sicariato sino por ejemplo este decreto legislativo 16-20 se tiene que derogar y muchas leyes que están saliendo en contra del pueblo y las leyes que prácticamente estos congresistas están haciendo a su favor imagínese doctor Adrián para poder intervenir la policía tienes que pedir permiso al delincuente y que venga su abogado y por lo tanto si no no puedes intervenir a eso están abocados estos congresistas porque también son delincuentes y por lo tanto pues a su medida han hecho estas leyes en contra del pueblo y por lo tanto el pueblo se tiene que levantar ya generalizado ya no del tema de la extorsión sicariato sino todos los problemas que hay en nuestro país doctor Adrián perfecto señor gracias señor bueno gracias por su intervención estamos saliendo gracias a Cromasol bueno la Cromasol llega a su hora y su momento oportuno gracias señora gerenta de Cromasol porque estos productos son de calidad por eso diariamente consumimos nosotros se da cuenta como no es un producto para tu salud nosotros no nos podemos jugar con tu salud y estos productos no se venden en cualquier sitio ni en los hospitales ni en los hoteles no no ni en las esquinas ni en los bueno no 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 ni en los mercados sino solamente está autorizado en dos dos tiendas comerciales que se ha abierto acá en Girón Cusco por ejemplo en la salida del mercado de la victoria hay una tienda dice Cromasol ahí usted puede adquirir estos productos como también acá en las Américas Avenida Perú al frente del colegio de las Mercedes hay una tienda abierta así es mis amigos entonces Cromasol ahí está esperándolo si usted tiene problemas por ejemplo con gastritis en la boca del estómago así de ese estomacal hígado graso boca amarga colesterol dolores de hueso etcétera ahí está estos productos señoras señores bueno también estamos saliendo gracias a Maizaga SR Centro de Inspección Técnica Vehicular esta institución nació para qué para apoyar a todos nuestros transportistas apurimeños antes señor nuestros transportistas apurimeños tenían que ir a otras regiones solamente para tener el documento de inspección técnica vehicular ahora tenemos esta empresa Maizaga SR que nació para apoyar a todos nuestros transportistas señores con personal bien capacitado y maquinarios de última tecnología para el bien de todos nuestros hermanos transportistas ubíquenos en donde señoras donde estamos ubicados en urbanización Patibamba Alta Girón Ayacucho ahí les esperamos con personal como ya dice bien capacitado y somos la única empresa autorizada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones también estamos saliendo gracias al Instituto de Educación Superior SIVA que nos dice crece y avanza también el Instituto de Educación Superior Escomape son dos instituciones que se juntaron y que se unieron ¿para qué? para construir su local un bonito local y bien implementado para capacitar a todos los jóvenes a banquinos y a puriméneos para el trabajo ¿y qué están ofreciendo? por ejemplo están ofreciendo administración de empresa contabilidad computarizada computación informática e informática enfermería farmacia también operación y mantenimiento de maquinaria pesada seguridad minera industrial topografía ubíquenos en Habana Sinchiroca X7 Pativama o llámenos al tele 083 20 0553 claro que así me suena eso eso se llama hacer empresa para cualquier cosa hay que tener un local y ahí ves todas las jóvenes capacitándose por ejemplo en enfermería en farmacia ¿no? también salimos gracias también a muebles diseños San Cristóbal mamita le invitamos a ustedes ¿para qué voy a hablar? ¿para qué voy a estar? ¡ay! de tal cosa como el comedor no ustedes visiten y se van a sorprender qué calidad de muebles ha llegado acá a Bancay muebles y diseños de San Cristóbal directamente desde Parque Industrial Villa El Salvador Lima nos dice que el empresario es abanquino y nos ha traído acá a Bancay muebles de calidad ustedes visiten yo por gusto voy a hablar ¿ah? voy a hablar ¿dónde estamos? estamos señoras señores y son escuchen son muebles garantizados a precios bajos a precios justos ¿para qué? para que a los abanquinos los apurimados nos podemos beneficiar con estos muebles para eso está muebles y diseños San Cristóbal ¿dónde estamos? Girón Lima 739 al costadito de la comandancia de la policía al costadito colinda con la policía nacional ahí está muebles y diseños San Cristóbal señoras y señores también estamos abiertos gracias también a Calpahosa somos una empresa banquina por y medio trabajamos 20 30 40 años mano a mano con nuestro pueblo fabricamos maquinaria sí fabricamos también vendemos maquinaria importadas y nacionales como talladoras picadochales moroneras molinos toda maquinaria para panificación también claro que así también acaba de llegarnos también aradores aradores de a petróleo a también gasolina y la ultimita las fumigadoras que necesitan ustedes han llegado las fumigadoras de calidad como siempre les esperamos en avenida Cevani a unos 2, 3, 4 pasitos del colegio de abogados o llamar al celular 984-68-51-16 bueno seguimos señoras con prensa libre mis amigos escúchenme acaba de decirnos de que si la llegada de doña Dina Boluarte es provocación eso es cierto quiere provocar a la población no queremos porque esto puede traer consecuencias puede traer violencia no sé qué quiere ha hecho mucho daño a la señora presidenta la traidora que hoy está al servicio de los poderosos de rodillas y por eso no le hacen nada se dan cuenta mis amigos se dan cuenta lo que está haciendo la doña Dina Boluarte y sus ministros en otro país señor ya lo habían botado a patadas a doña Dina Boluarte y sus ministros se recuerda la semana pasada la gran captura de un terrorista Iván Quispe segundo de 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 terroristas en el país y 15 nació supongo salió el ministro del interior salió el primer doña Dina Boluarte y cómo quedaron qué quisieron buscar miedo temor eso ya terminó creo que señora señora en el tercer día qué pasó que no fue así más al contrario a a a a a un luchador contra lo que este el terrorismo lo capturaron lo pusieron bueno ante la opinión pública como un gran terrorista por qué no se habla nada por qué no se dice nada ahora imagínese si ahora nos muestra cómo gobierna porque el congreso no simplemente siquiera se insudirá lo si no ya se lo hubiera hasta vacado a doña Dina Boluarte y todos sus ministros si o no mis amigos ahora el ministro el payaso que tenemos como ministro del interior ahí está que no responde que no dice nada sobre su libertad de ese hombre que luchó que está luchando contra lo que es supuestamente algunos restos que quedan ya no ya no existe sendero luminoso ese es de nombre la que existe son las narcotraficantes violentos armados en el braille eso es cierto lo que dice Feliciano fue desde la captura de Feliciano ya no existe Feliciano era el gran líder un hombre líder y capturó y el que el que luchó el que informó fue este señor Iván Quispe colaboró con la policía que tal imbéciles que tenemos como ministros y el primer salió no vamos a demostrarlo acá donde está y la doña Dina Boluarte que pena mis amigos pero y esta acá no sé el payaso que tenemos como gobernador está está trayendo dice a doña Dina Boluarte y el señor alcalde no van a festejar el aniversario de Abancay van a traer calatas bailarán calatas donde bailarán no será nuevamente en el estadio de Olivo que alquilan para chupar para cantar para bailar y para orinar es pobre estadio señoras señores sin servicios higiénicos ahora tenemos a oficiadores de del alcohol de la drogadicción aquí en Apuriema comenzando de Persi y Godoy claro tiene que hacer campaña pues claro y sabemos lo que dice el famoso Jaime Antezana que dice que este candidato fue a oficiado ¿por qué? por narcotráfico por eso justamente ayer acá el señor Carlos Sánchez ojalá Carlos Sánchez mañana esté también en la marcha dijo señora va a venir dice Popi Olivera a que vendrá seguramente a desarticular a mostrarle que este señor que ha hecho daño a su partido denunciará supongo Persi si el si el si el líder del partido la escobita suena valiente seguramente denunciará a estos traidores gobernantes de la región porque quien quien es responsable también es el responsable del partido la escobita que hoy vivimos en qué situaciones señor la corrupción nos dice que Popi Olivera es el que combate la corrupción ahora estamos viendo ya con una situación vamos a construir hospital hospital vamos a construir es una payasada señoras señores es un chiste y creo que los trabajadores del sector salud están en la obligación de aclarar esta situación o se han vendido también como algunos dirigentes que tenemos acá en la región y si lo tumban o que es actual actual hospital guillermo díaz de la vega se van a joder no solamente a bancario sino todo a purima como lo que ha pasado en el cusco como viven como vive la gente de santiago del cusco en la peor desgracia y si no escúcheme escúcheme señores a banquinos a purimeños si los hubieran bajado el hospital de andahuaylas que hoy atienden normalmente bacán la red de salud de andahuaylas o no no dice chanque a veces dos que hubiera pasado si le hubieran tumbado su hospital como hubieran vivido como estaría andahuaylas con sus distritos como estaría cuantos años han pasado de lo que se ha comenzado a construir el hospital de andahuaylas y saben que acá los que quieren este delincuente han llegado a acordarse con los delincuentes de pronis han llegado a arreglar sus tonterías porque estos miserables de pronis sabían sabían negociar país a país es un chiste con los más de seguro que se tiene el señor pronto y más con más de 800 millones se pueden construir dos hospitales de nivel de lo que está lo que se viene y lo que se quiere impulsar nivel 3-1 dos hospitales se puede construir acá en el país si señor hemos tenido la oportunidad de ayer conferenciar con un amigo un ingeniero del Cusco nos decía todo es un robo y el estado es el impulsor de lo que es la corrupción en el país de millones de soles un saludo con cromazón mis amigos entonces si quieren que lo tomen mañana señores a banquinos a purimeños bueno a la ciudad de abanque que lo tomen el hospital guillermo de la vega hay que construir pero van a ver como se van a joder yo no me voy a joder bueno todos se van a joder porque todos se están hablando se va se va a construir un hospital de contingencia dice acá en Sabanay está mal van para qué cuando llueve se va a venir todo Sabanay va a resistir la lluvia con ese dinero señor con ese dinero de 65 millones 62 millones de señor de la supuestamente para la construcción de este hospital de contingencia podemos comprar un terreno grande y adecuarlo y construir un hospital de nivel 1-3 si no recuérdese de mí si lo tumban el hospital guillermo díaz de la vega se van a joder todo a bancai toda la población apurimeña dónde van a trasladar dónde van a traer su gente y además no pueden tumbarlo porque una parte del terreno el 50% del terreno pertenece a la direza la direza ha construido señoras señores nuevas edificios adentro están implementados por ejemplo banco de sangre que cuesta millones de soles que lo tomen a ver es que ese asno de gobernadores no comprende no tiene idea si hay un perfil que ha sido observado o perfil que había sido aprobado y observado porque porque no existe un terreno saneado pero quieren venir porque quieren meter de pendejada y seguramente señor cuando va a venir señor persigo cuando va a llegar su líder de la escobita usted no va donde se va no se va a poder ni ocultar ojalá que lo denuncien al ministerio público señor porque este parlamento utilizado quienes los narcos ahora quien gobierna la región ese no son los narcos estaría y eso es lo que dicen yo no antesana vamos a repetir algún momento señoras señores vamos a hablar con el señor Washington Arce él entrevistó él repartió esa noticia en Andahuaylas así es hablan señoras señores como ganaron la municipalidad provincial de Andahuaylas San Jerón en Montalavera no sé que así ganó en la primera vuelta porque se invirtió millones de soles en la campaña electoral así es ojalá que llegue pues Popio Olivera y lo vamos a entrevistarlo en este humilde programa Prensa Libre y ahí vamos vamos a saber cuál va a ser su situación de este señor Percy Godoy ahí va a salir las cosas claro dirán señor si pues hemos comprado bueno nos han vendido el cupo etcétera pero ahí se va romper el silencio de que el partido Escobita es la que gobierna en Apurima el gobierno regional de Escobita encabezado por Percy Godoy o no entonces no nos estén hablando pues vamos a construir tan logro logro vamos carajo siquiera pues señor sanea sanea el terreno donde se va a construir el hospital buenos días señor puede salir buenos días Adrián que bonito tema pero me parece mi criterio a veces que los corruptos están atentos que la política nos utiliza al pueblo al que día a día trabajamos por lo cual el pueblo y le hubiera vendrán a sacar su pasaje soviático y su corrupción de la taja a recibir del Godoy porque porque eso gente ya estará separando su tarjetita aparte de su cheque pero el pueblo no es tonto claro que los burocráticos eso es lo que está esperando y el pueblo le hubiera ya se creía español y no sé qué hace en el Perú esa es mi opinión y el pueblo debe ser siempre fiscalizador pero lamentablemente está también detrás de la población aló si está ahí el aire está ahí el aire el pueblo debe ser siempre debe estar fiscalizando a todos los no lamentablemente desde lo más bajo a los grandes está la corrupción muchachos que necesitan trabajar que salen de las universidades su tajada le dan al jefecito mensual y eso no están hablando y eso también es un grupo organización delincuencial con el sodor ajeno siguen sacando el dinero entonces creo que aquí y mañana es la lucha uno solo espero que mañana cierren todos sus puertas solo par de horas a Bancai que se paraliza total y eso es lo que queremos gracias Adrián por darme este espacio gracias señor vamos a ir otra llamada vamos a ver vamos a ver corte buenos días señor don Adrián algo el caballero dijo muy importante no está viniendo acá propio en Libera porque desmascarara a Percy Godoy sino a recibir su tajada y ver que puede proveer o ser parte de este proyecto del hospital que es un proyecto muy millonario y clarito ejemplo a esto y ojalá si me escucha Pepe Chan que me adoré pueda también dar esa información se ha denunciado por medios de prensa andahuaylinos que el candidato provincial posible candidato del señor Gutiérrez de Chincheros ha ganado una licitación en Chincheros donde está el señor Gutiérrez abro el señor mal partida entonces si en Apurímac se da ese ejemplo que de un supuesto o futuro candidato regional su candidato provincial por Andahuaylas ha ganado la licitación entonces qué curioso que venga Popio Olivera a Bancaya Apurímac a qué a ver qué cosa puede sacar de la torta entonces vos vas a agarrar con jugos para los apurimeños y menos a los abanquinos a los abanquinos perfecto señor eso es lo correcto señor ahí está la voz está escuchando claro que sí si Popio Olivera viene supongo ojalá pero bueno acá hay otro otro punto dicen bueno pues recibirá su tajada dice no bueno no sé la cosa es no sé bueno señoras señores nos vamos a ir nos vamos a ir nos vamos a ir a lo que es comercial de la empresa radial radio Santa Beatriz no es de prensa líder por favor bueno hay una llamada telefónica primero vamos a ver buenos días ingeniero Washington Arce desde Andabuelas adelante usted bueno los abanquinos escucha tranquilamente adelante usted ingeniero doctor Adrián Cuellar qué tal cómo está usted para mí es un bueno para mí es un honor saludarlo a usted y a radio Santa Beatriz y por intermedio suyo permítame saludar a toda la región de de Apurímac a las provincias de Andahuayla Chincheros Grauco Tabamba a las provincias de Aymaraes Antabamba Abancaicito y quisiera centrarme en la provincia de de Aymaraes porque en la provincia de Aymaraes justamente de la de la de la provincia de Aymaraes es el es el prefecto el señor Edwin Carpio Chalque Edwin Carpio Chalque ha sido alcalde de este Tapairígua hasta el año dos mil veintidós y en este caso su hermano de la usurpadora Tina Polmarte en este caso Nicanor Polmarte lo ha elegido a dedo a este señor y conjuntamente con el prefecto Edwin Carpio Chalque con el gobernador regional Persio y con los alcaldes tanto de la provincia de Andahuayla seguramente están planificando un maquillaje para hacerle ver a la señora Tina Polmarte como una gobernante que no ha hecho nada sin embargo tenemos que recordarle que está muy fresco lo que ha sucedido en nuestra región el día siete de diciembre del dos mil veintidós se usurpó la presidencia de la república de un presidente honrado y honesto nuestro presidente constitucional Pedro Castillo en función a ello los andahuaylinos en primera fila hemos marchado y hemos dado a conocer nuestra posición política sin contar con el respaldo del alcalde provincial de aquel entonces el médico Adler Malpartida sin contar con el apoyo del gobernador de aquel entonces el señor el profesor Lantarón y el en enero próximo hubo el cambio de gestión entró Abel Cerna como alcalde de Andahuaylas y entró el gobernador Percy Godoy suponiendo que ellos iban a tener posición política e iban a reclamarle y de expresar una denuncia contra la señora Tina Boluarte por los sensibles casos de lesa humanidad por los delitos de asesinato de de homicidio de desapariciones forzosas más bien por el contrario Percy Godoy celebró el aniversario de de Apurímac con grupos traídos desde otros lugares grupos por ejemplo como Corazón Serrano la cantante que está de moda Yarita Lice y todo eso lo celebró en el estadio de Condebamba no solo en Abancay también en Andahuaylas bailando haciendo emborrachar a la gente después de haber visto que en esta región se ha asesinado personas en Andahuaylas en Chalhuanca en Chincheros han asesinado personas entonces es importante mencionar que en este caso el prefecto Edwin Carpio Calque se pone de acuerdo para franeliar para besar los zapatos de la usurpadora la pregunta es ¿qué va a hacer en nuestra región una asesina como es Dina Poluarte? ¿para qué tiene que venir a nuestra región si estamos con la herida prendida? no han pasado ni siquiera dos años de los delitos de lesa humanidad lógicamente su acto incita una provocación y más aún en estas gestas que el Congreso de la República quiere posicionar esta ley sobre el terrorismo urbano que no es más que otra cosa que tratar de encarcelar a toda aquella persona que expresa su voz contra esta gestión en la ciudad de Lima el día de hoy se está llevándose manifestaciones se está llevándose paralización los gremios de los de los transportistas en este caso la Asociación de Transportistas de Integración Nacional están en en una paralización Unión del del mismo modo también la unión de gremios de transportistas multimodal es decir todo el transporte urbano en Lima se está paralizándose sumado a ello está por ejemplo la Asociación de Comerciantes de Camarra los estudiantes de la San Marcos la Organización Nacional de Víctimas de la Masacre dos mil veintidós dos mil veintitrés es decir estamos en una situación crítica y ahora ante esta situación crítica la señora Tina Volarte quiere venir a nuestra región con el único afán de provocación lo cual no lo nosotros nos sentimos muy incómodos no logramos entender en vez de pedir perdón en vez de decir que convoca nuevas elecciones y se retire para que entre un presidente que sea legítimo por el pueblo la señora quiere provocarnos ese es el malestar y ese es el pensamiento que le quería hacer llegar doctor Adrián Cuellar gracias ingeniero Washington tu opinión es interesante importante creo que con una situación una visión muy distinta se lo dice y eso es cierto que bueno lamentablemente no sé para mí mi opinión es una provocación porque no todos estamos de acuerdo pues con la señora Dina Volarte porque nosotros sentimos el dolor de aquellos nuestros hermanos que bueno pues siete hermanos que fallecieron en Andahuay eran jovencitos jóvenes y ahora que no hay ganada y bueno pues nuestras autoridades lo único que están ahí es sobando de la espalda yendo bueno seguramente harán un recibimiento con banda y música como se dice bueno que podemos esperar de la gente que tenemos no hay nada que no te esperamos nada ingeniero Washington hasta el día de mañana si me permite por lo menos decirle cuál es el sector que está a favor del recibimiento de Dina de Dina Volarte diría yo que es ese mínimo sector que han sido los politos blancos encabezados por Raúl Peña encabezados por Abel Serna encabezados por Percy Godoy y por los congresistas Paulo Gutiérrez Chicona y María Elizabeth Taiped es decir los señores que han ingresado en la política solamente para vivir de la política como bien lo explicaba en este caso el investigador en temas de narcotráfico el señor Jaime Jaime Antezana en las movilizaciones y en los paros las personas que son empresarios millonarios con dineros ilícitos como el narcotráfico no se involucran en estas manifestaciones en las manifestaciones los que están día a día son las personas humildes las personas del campo las personas que tienen que trabajar diariamente entonces es es importante saber quienes están digamos a favor de que haya una paralización una manifestación una manifestación las personas que son los empresarios por dineros ilícitos ellos están felices en su casa porque ellos elección tras elección ellos están al lado del gobierno que muchas veces es fujimorista entonces cuando decimos nosotros quiénes están contentos por el recibimiento de esta asesina lógicamente son los empresarios los empresarios ligados al tema de narcotráfico pero también en Apurímac hay muchas personas honestas muchas personas honorables y entre esas personas honorables podemos decir nosotros que expresamos nosotros una cólera de que la señora venga viene con un sentimiento de provocación quiere levantar las heridas de los duelos que hemos tenido en Andahuaylas porque en Andahuaylas se han cometido delitos de lesa humanidad y eso nunca hay que callarlo eso siempre hay que decirlo aunque el gobernador Percy Godoy esté arrodeado esté arrastrado aunque Paolo Gutiérrez Picón y María Elisa está y coronado los los congresistas estén arrodeados eso siempre hay que tenerlo presente doctor Adrián Cuellar exactamente gracias al ingeniero Washington Arce gracias por su intervención gracias por su opinión señoras y señores con independencia con claridad claro que sí bueno bueno mis amigos después de haber recibido esta la llamada desde Andahuaylas nos vamos nos vamos Lima señoras y señores eh es decir que han hecho la policía nacional bueno en cierto modo están reforzando más de trece mil policías de distintos lugares de distintas regiones están elevando están llegando para para qué para proteger para dar seguridad al congreso de la república porque nos dicen que bueno las marchas estarían apuntando al congreso pero hay nos dicen más de trece mil policías desguardan Lima y han llegado de distintos regiones refuerzos de distintas regiones claro que sí señoras y señores esto eh señor esto eh cuántos han llegado a Lima han llegado más o menos aproximadamente más de ochocientos días agentes de todo el país para qué para ejecutar operaciones de control y restablecimiento de orden público no lo van a poder lamentablemente y creo que la policía no está para proteger a los delincuentes sino dar seguridad a los pueblos que va a marchar al pueblo que va a expresar libremente lo que piensa lo que es en el país la policía no está para agredir la policía no tiene usted por qué proteger a los tremendos delincuentes y corruptos y ustedes son los que están pagando las consecuencias muchos de vuestras colegas están muriendo por ataques de los delincuentes gracias ¿no? al brazo derecho de las bandas delincuenciales como es el congreso policía debe ser digno la policía tiene que tener su información la policía no es para para golpear sino por ejemplo la policía está para actuar por ejemplo contra los delincuentes que tenemos en el país que se han tomado que han posesionado pareciera que ya bueno esto quien aprovecha son los altos mandos de la policía nacional no los subalternos los que se aprovechan son los altos hasta hasta ayer nos decían que estos altos mandos de la policía nacional señor estarían señoras señores vinculados con el congreso y el congreso hay un sector del congreso que estaría bien vinculado y defendiendo lo que es el narcotráfico imagínense esa nota que salió es una es un informe de por si acaso de servicios de inteligencia norteamericana eso no lo van a decir en el país entonces acá la que la que gozan son los altos mandos de la policía nacional trabajarían directamente directamente con los poderosos del congreso mientras que haya este tipo de situaciones la droga estaría llegando al puerto de Trujillo en la nota que llega no por eso en lo que es en Trujillo en su tierra de Acuña lo pasa pero ahí están llegando toneladas toneladas de pasta ¿desde dónde? desde el Braille ¿qué tal mis amigos? entonces todas estas cosas también tienen que yo si fuera policía carajo me pongo me pongo a leer me pongo a estudiar y lo emplazo y yo lo enfrento porque no podemos nosotros por ejemplo que te van a indisponer tu vida tu salud por defender a estos mafiosos claro que sí hay una ¿quieren escuchar? una pequeñita nosotros hemos escuchado a ver vamos a ver aquí hay una yo quisiera que escuchen este una partecita mínima nomás hay un programa de bravo de los bravos ¿no? ahí entrevista a Jaime Antezana Jaime Antezana me gusta es macho carajo muy macho a ver vamos a soltarlo a ver vamos a ver ya vamos a soltarlo señor vamos a soltarlo una pequeñita este ha sido el día antayer el día lunes si no vengo o el día martes creo que ha sido esta entrevista que lo hacen a Jaime Antezana el bravo de los bravos creo que es como así dice ¿no? a ver vamos a ver 500 personas armadas 500 personas armadas es lo que tiene esta agrupación ese es el total entre niños adultos mujeres ¿y cuántos militares hay en la zona aproximadamente? ¿sabes? lo más importante es que lo que era armado eran alrededor de 450 hoy son 160 ¿cuántos? nada más 160 hombres ¿por qué las fuerzas armadas no los pueden derrotar? ¿por qué no los pueden vencer? ¿por qué no los pueden desaparecer? ¿qué pasa? porque uno es un problema de presupuesto uno va a matar la gallina de los huevos de oro es el presupuesto que reciben las fuerzas armadas por la lucha antiterrorista dos porque es cupos de la droga hay muchos militares que se han metido a este negocio que lo controlan no es nuevo se habla del Carta de los Soles en Venezuela se habla siempre de muchos militares que se meten a este negocio malos elementos que se meten entonces es presupuesto y son cupos de la droga es un negocio redondo ¿no? bien entonces es eso y además los 15 promes le han servido desde el 2011 siempre días antes de las elecciones hay una emboscada ¿no? una narcoemboscada como lo llamo yo ¿para qué? para beneficiar siempre a a fuerza popular el el 2016 lo mismo otra narcoemboscada 10 muertos 2 civiles 8 militares ¿quién ganó la 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 primera vuelta? ¿no?